Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias. Esta película es un clásico entre los clásicos, y como es contra Mary Shaw, no tiene por qué preocuparse en absoluto. Después de todo, conociéndote a ti mismo y conociendo al enemigo. Siempre que todos los títeres de Mary Shaw sean eliminados, Mary Shaw puede ser eliminada. Y resulta que sabe la ubicación de todas las marionetas de Mary Shaw. Quizás también pueda controlar a Mary Shaw con el fuego del infierno y convertirla en miembro del refugio de monstruos. Esto es simplemente matar dos pájaros de un tiro. Sin más rodeos, Roca aceptó inmediatamente el encargo de Hamie. Al día siguiente, los tres se dirigieron a la ciudad de Ravensfiel para encontrarse con Hamie. Sin embargo, Hamie parecía haber regresado con antelación a este lugar donde nació cuando era niño, por lo que los tres no tuvieron más remedio que ir a su hogar ancestral. Tan pronto como llegué aquí, vi a Hamie saliendo de la casa de sus antepasados. Oye. Roca tuvo una impresión de Hamie, un joven apuesto. Cuando lo vio salir, inmediatamente levantó la mano y lo saludó. ¿Tú eres el exorcista? Hamie se mostró un poco incrédulo. En su opinión, el exorcista debería ser un hombre de mediana edad o anciano vestido de una manera especial. ¿Qué le pasa a este chico que aún no se ha graduado de la escuela? No te preocupes, si hay espíritus malignos, déjamelo a mí. Te prometo que no te defraudaré. Roca sonrió con indiferencia. Al ver lo seguro que estaba, Hamie le creyó un poco. Después de todo, nadie bromearía sobre su propia vida, ¿no? Oye, ¿trajiste una compañera femenina? Justo cuando Hamie se convencía de creer en su habilidad, vio a dos mujeres en su auto. Esto lo hizo muy infeliz. Después de todo, no estaba bromeando. Realmente había espíritus malignos que mataban a la gente. Eres tan joven, ¿pero por qué trajiste a dos mujeres contigo? ¿Estás aquí para viajar? Oh, deberías estar más seguro. Si no estuviera absolutamente seguro de que la otra parte es un espíritu maligno, no lo sacaría para que averiguaran más, ¿verdad? Roca se encogió de hombros con indiferencia. Aunque Hamie todavía estaba un poco enojado, también sintió que había algo de verdad en lo que dijo. Entonces reprimió su insatisfacción y respiró profundamente. Está bien, no preguntaré por esto. Ahora voy a hablar del entierro con Henry, el empresario de pompas fúnebres. En cuanto a ti, por supuesto que te protegeremos junto contigo. Roca lo dijo sin dudarlo. Aunque la comisión era solamente para tratar con el espíritu maligno, si él, el empleador, muriera, no recibiría ninguna recompensa. Bueno. Hamie no perdió el tiempo y llevó a los tres a Henry, el empresario de pompas fúnebres, para hablar sobre el entierro de su esposa, Lisa. Roca, ¿has encontrado al espíritu maligno? En la sala de estar de la casa de Henry, Tina miró a Hamie que estaba discutiendo el entierro con el viejo Henry en la habitación, y sintió mucha curiosidad. Él preguntó en voz baja. Por supuesto, ¿no lo sabes ya? Roca sonrió con naturalidad mientras tomaba té. ¿Qué? Tina y María se miraron, y luego se miraron desconcertadas. Soy Mary Shaw, ¿no escuchaste a Hamie decirlo? ¿Mary Shaw? ¿Es realmente esa muñeca la que se convirtió en un espíritu maligno? Tina y María se emocionaron inmediatamente. Al ver esto, Roca dijo en voz baja. Tal vez Mary Shaw venga a vernos por la noche. Da mucho miedo. No tengas miedo de orinar entonces. Qué molesto. Tina le puso los ojos en blanco, pero para ser honesta, todavía se sentía un poco espeluznante. No tengas miedo, en el peor de los casos dormiré contigo por la noche. María lo dijo sorprendida y no se sintió avergonzada en absoluto. De todos modos, lo habían hecho en casa. Sí, de todos modos, Roca, tienes que protegernos. Tina, que había reaccionado, también lo dio por sentado. Está bien, está bien. Solo espero que no tengas miedo y grites. Cuando Roca pensó en las dos mujeres asustadas y gritando por la muñeca Mary Shaw que apareció de repente en la habitación, no pudo evitar querer taparse los oídos. No es bueno tener un oído tan fuerte. Y es mejor no gritar delante de Mary Shaw. Justo cuando Tina y María prometieron no tener miedo, Jamie finalmente salió de la habitación y vio a los tres hablando y riendo, y se sintió aún más molesto, ya que se acordó que el entierro sería mañana. Entonces Jamie llevó a Roca y a los otros dos de vuelta a casa. Jamie, no esperaba que trajeras amigos de vuelta. La persona que saludó a Roca y a los otros dos era una joven y hermosa mujer rupia llamada ella, quien también era la tercera esposa del padre de Jamie, Edward. Por supuesto, esta era solo su identidad pública. Sí. Jamie asintió sin expresión. Disculpe, señora. Roca entrecerró los ojos y miró a la otra persona de arriba abajo y sonrió. Disculpe. Tina y María tuvieron una buena impresión de la bella y generosa dama que tenían frente a ellas. Como sois amigos de Jamie, quedaos aquí. Os prepararé una habitación. Jamie, puedes entretener a tus amigos. Ella dijo con una sonrisa y se giró para preparar la habitación. Oye, no esperaba que tu padre se casara con una joven tan joven. Después de ver a ella irse, Tina no pudo evitar burlarse de Jamie. Jamie no dijo nada. De hecho, no sabía cuando su padre se casó con una mujer tan joven. Tina se sintió un poco aburrida cuando él no dijo nada. Al poco tiempo, ella informó a los tres que la habitación estaba lista. Ustedes vayan a descansar un poco primero. Por cierto, hay una canción infantil sobre Mary Shaw que deben saber. Antes de irse, Jamie advirtió a los tres. ¿Qué canción infantil? María preguntó con cierta curiosidad. Cuidado con la mirada de Mary Shaw, ella no tuvo hijos, solo muñecas, y hazla aparecer en tus sueños, asegúrate de nunca, nunca gritar. Después de que Jamie terminó de leer la canción infantil, se dio la vuelta y se fue. Solo Tina y María quedaron mirándosela una a la otra. Oye, esta canción infantil suena bastante bien. Tina lo repitió y le pareció bastante bueno, pegadizo. ¿Qué significa? María estaba un poco confundida sobre el significado de la canción infantil. Por supuesto, quiero que no grites después de ver a Mary Shaw, de lo contrario Mary Shaw te matará. Roca reveló directamente una de las habilidades de Mary Shaw. A cualquiera que grite frente a Mary Shaw le arrancarán la lengua y lo matarán. Esta habilidad es muy difícil de resolver. Está bien si él está allí. Si él desaparece, las dos mujeres correrán gran peligro. Por supuesto, los superpoderes de Tina pueden resistir un poco, pero esta chica parece haber descuidado la práctica de superpoderes recientemente. En realidad, es evidente que Tina aún no lo cree del todo. María es diferente. Ella todavía cree mucho en las palabras de Roca. Noche. Originalmente, ella dispuso tres habitaciones para los tres, pero es obvio que no son necesarias tantas habitaciones. De hecho, una habitación es suficiente. Oye, ¿por qué hay una muñeca en la habitación? Cuando Tina pasó por la sala de estar después de bañarse, encontró una muñeca extraña del tamaño de un niño de seis años en la sala de estar, así que la recogió y la miró. Esta muñeca está hecha con mucha delicadeza. María también vino con cierta curiosidad y también le gustó mucho esta muñeca. ¿Te gusta? Roca preguntó con una sonrisa. ¿Sí? Tina asintió. Esta es la muñeca de Mary Shaw. Asustado. Después de escuchar lo que dijo, Tina se asustó inmediatamente y rápidamente arrojó la muñeca de Mary Shaw al suelo. María también se sorprendió. Cariño, ¿dijiste que esta muñeca es Mary Shaw? Roca negó con la cabeza. Dije que esta es la muñeca de Mary Shaw, pero no dije que esta muñeca es Mary Shaw. Así que hay muchas muñecas Mary Shaw. Tina reaccionó. Date prisa y tira esa muñeca, es fea. María, a quien antes le gustaba mucho esta muñeca, ahora parece disgustada. Al ver esto, Tina inmediatamente recogió la muñeca de Mary Shaw y la tiró a la basura. Está bien, nadie nos molestará ahora. Dijo Tina mientras tomaba la iniciativa de abrazar el cuello de Roca y besarlo. Parecía que la sorpresa de ese momento no había disminuido su interés en absoluto. Sin poder hacer nada, Roca solo pudo dejarles hacer lo que querían. Madrugada. Después de dar vueltas en la cama durante varias horas, los tres se durmieron un poco cansados. Crujiente. Un ligero sonido resonó en la sala de estar, seguido de un clic y el sonido de la puerta cerrándose. Entonces la atmósfera en la sala de estar se volvió extraña. Entonces la puerta fue torcida por alguna fuerza misteriosa. Haga clic. Se oyó otro leve sonido. Incluso en esa noche silenciosa, parecía insignificante. Poco a poco, una sombra negra se acercó a las tres personas en la cama. La extraña atmósfera hizo que toda la habitación pareciera aterradora y sombría. El siguiente segundo. Hacer clic. Las luces de la habitación se encendieron de repente. Entonces Roca y los otros dos que se habían quedado dormidos abrieron los ojos al mismo tiempo. Ajá. Por fin has aparecido, monstruo. Tina y María miraron la cosa extraña al instante. Habría sido mejor que no lo hubieran mirado, pero se sorprendieron cuando lo vieron. La muñeca Mary Shaw que acababan de tirar había aparecido en la mesa de la habitación sin que ellos se dieran cuenta, y un par de ojos los miraban de forma extraña. Aunque Roca acababa de recordarles que Mary Shaw definitivamente vendría, todavía estaban en shock por esa aterradora escena. Afortunadamente, las dos mujeres recordaron las palabras de Roca, por lo que no gritaron. Si los dos estuvieran solos en esta situación, nunca estarían tan tranquilos. ¿Qué debemos hacer? Tina giró la cabeza y miró a Roca, queriendo que tomara una decisión. Roca sonrió. Ya que está aquí, no puedo enviarlo lejos. Mírame. Tomó la muñeca de Mary Shaw en su mano. Los ojos de la muñeca parecían estar mirándolo fijamente, lo cual parecía muy extraño. Al ver esto, Roca no pudo evitar sonreír. Prueba esto. Tan pronto como la voz cayó, una llama surgió repentinamente de su palma y envolvió a toda la muñeca en ella. El siguiente segundo. Ah, una voz aguda y penetrante se escuchó, haciendo que María y Tina se taparan los oídos con dolor. El grito miserable parecía penetrar el alma, haciendo que la gente se sintiera extremadamente incómoda. Pero llegó rápido y se fue rápido. Pronto el grito desapareció. Incluso la muñeca Mary Shaw que tenía en la mano se convirtió en cenizas y desapareció. Bueno, Mary Shaw no se atreverá a venir con nosotros ahora. Roca dijo con una brillante sonrisa en su rostro. Ya sabes, el alma de Mary Shaw reside en la muñeca, y esto de ahora es definitivamente suficiente para hacer sufrir a Mary Shaw. Probablemente no vendrán a molestarlos esta noche. ¿Está muerto? María preguntó en pánico, soltando sus manos de cubrirse los oídos. ¿Debería estar muerto, verdad? Tina hizo una suposición atrevida. Después de todo, el espíritu maligno acababa de lanzar un grito tan miserable, ¿cómo podía estar bien? Roca sacudió la cabeza con una sonrisa. No, es solo una de las marionetas de Mary Shaw. Mientras no se destruyan todas las marionetas de Mary Shaw, Mary Shaw será inmortal. Así es como es. Este espíritu maligno es muy poderoso. Tina estaba un poco sorprendida. Mi querida es la más poderosa. ¿Qué era esa llama que usaste hace un momento? Alan estaba un poco asustado. Hablando con tanta valentía, es obvio que María y Alan han intercambiado almas. Eso que acabamos de ver se llama la llama del infierno. Es el poder del infierno. Cualquier alma quedará atrapada frente a ella. Está bien, no tengas miedo, bebé Alan. Roca la abrazó y la consoló suavemente. Aunque el alma de Alan vivía en el cuerpo de María, todavía sentía un miedo natural al enfrentarse a este poder. Esto también es normal. No me extraña que mi querido haya aceptado reunirnos esta vez. Resulta que has dominado el poder de lidiar con los espíritus malignos. Tina también se dio cuenta de repente. Preguntó por qué Roca había aceptado de repente que lo acompañaran. Así es como es. Por un momento, su corazón se llenó de emoción. Cariño, me pregunto si todavía puedes hacerlo. Tina se quitó el pijama y le guiñó un ojo. Roca arqueó las cejas. Los hombres no pueden decir que no, espero que después no pidas piedad. Aún no se sabe quién pedirá misericordia. Los ojos de Tina estaban llenos de provocación. Espera. Justo cuando Tina se puso en cuclillas, Roca la detuvo de repente. ¿Qué? ¿Estás pidiendo clemencia antes de empezar? Tina lo miró provocativamente. Roca no pudo evitar poner los ojos en blanco. Te daré una lección más tarde. Ahora debería ir a ver a Hamie, mi jefe, o tarde o temprano. Mary Shaw lo asustará muchísimo. Así es. Alan también reaccionó. Fueron atacados por Mary Shaw. Sin mencionar a Hamie. Debo haberme topado con Mary Shaw. Entonces los tres se pusieron la ropa y fueron a la habitación de al lado. Como se esperaba. Tan pronto como llegaron a la habitación de Hamie, oyeron ruidos provenientes del interior. Hamie, ¿estás bien? Roca tocó a la puerta y dijo en voz alta. Sin embargo, no había ningún movimiento en la habitación. Al ver esto, Roca no perdió el tiempo y abrió la puerta de una patada. Hola, Hamie, ¿estás bien? Al encender la luz, vi a Hamie sentado en un rincón con cara de terror y los ojos esperando al otro lado. Pero cuando miré en la dirección en la que él miraba, no había nada. Fue un poco extraño que la ventana estuviera abierta. ¿Estás bien? Roca se acercó a Hamie con una sonrisa y le dijo. Es obvio que Hamie debe haber visto la marioneta de Mary Shaw. Pero su llegada hizo escapar a Mary Shaw. A Hamie le llevó un tiempo recuperarse. Estaba sudando por todas partes y tenía la cara incontrolablemente rígida. Pero aún así él les llamó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja ja! ¡Eres mi empleador! Si mueres, no recibiré el salario. Roca le dio una palmadita juguetona en el hombro. ¿No lo conociste? De repente Hamie pensó en esta pregunta. Por supuesto que lo hice. Es la marioneta de Mary Shaw. Pero maté a uno de ellos. Roca dijo a la ligera. ¿Qué? Hamie se quedó atónito por un momento y luego un poco sorprendido. ¿Has resuelto el caso de Mary Shaw? Claro que no. ¿En qué estás pensando? Roca puso los ojos en blanco. Lo que vimos fue sólo la marioneta de Mary Shaw. Si quieres destruirla, es posible que tengas que destruir todas las marionetas de Mary Shaw. Hamie pensó que esto tenía sentido y nunca más se atrevió a subestimar a Roca. Este exorcista realmente tiene algunas habilidades. Sé más o menos dónde están las marionetas restantes. Te llevaré allí mañana después del funeral. Hamie naturalmente quería eliminar a Mary Shaw, e incluso podía decir que no podía esperar. Pero pase lo que pase, tuvo que esperar hasta que terminara el funeral de su esposa Lisa. Entonces regresaremos primero. Roca dijo mientras tomaba a María y Tina y se iba. Bueno, espera. Hamie todavía estaba un poco asustado. ¿Qué pasaría si Mary Shaw volviera? No te preocupes, Mary Shaw no regresará después de sufrir una pérdida esta noche. ¿Y si ella viene? Entonces considérelo una suposición equivocada. Roca no pudo evitar poner los ojos en blanco y luego se llevó a María y Tina. Solo quedó Hamie, cuya boca temblaba levemente. No tuvo más remedio que cerrar las puertas y las ventanas y apagar las luces para poder volver a dormirse. Al día siguiente, Hamie comenzó a prepararse para el funeral de su esposa temprano en la mañana. Roca y los demás asistieron como amigos, pero desafortunadamente, no parecía haber ninguna costumbre de festejar allí. Todo el funeral se celebró en silencio. Incluso en el pequeño pueblo vino poca gente. Después del funeral, Hamie había planeado ir con Roca para ocuparse de los títeres restantes de Mary Shaw de inmediato. Pero inesperadamente, el sheriff a cargo del asesinato de la esposa de Hamie llegó en ese momento, y tenía la marioneta de Mary Shaw en su mano. Parece que mi llegada no es bienvenida. Al ver que Hamie lo miraba, el sheriff Sean se encogió de hombros. De hecho, el caso de la muerte de Lisa aún no ha terminado. Como no se encontraron pistas, Hamie, como marido, se convirtió naturalmente en el primer sospechoso. Aunque esto suene absurdo. Pero no hay manera, después de todo no hay otros sospechosos. Es mejor deshacerse de ese títere. De hecho, Hamie no estaba mirando al sheriff en persona, sino a la marioneta de Mary Shaw que tenía en la mano. Acabo de experimentar eso anoche. Una cosa tan horrible, naturalmente no haría la vista gorda ante la muñeca de Mary Shaw. Eso no sirve, esto es una prueba. El sheriff meneó la cabeza, sería estúpido destruir la evidencia. Escúchame, esa es la muñeca de Mary Shaw, si no la desechamos por la noche, sé. Para, para, para no creo en esas historias de fantasmas. El sheriff lo interrumpió, no creía ni una palabra de esas historias de fantasmas. Si todos los casos los hacen los fantasmas, ¿de qué sirven como policías? Hamie se sintió impotente al oír esto. Al ver que el sheriff iba a llevarse a Mary Shaw, tuvo que advertirle de nuevo. Será mejor que escuches. No debes gritar cuando veas a Mary Shaw, de lo contrario te arrancarán la lengua. Creo que quieres desviar mi atención, ¿o eres tú el asesino? El sheriff se burló y todavía no le creyó. Hamie agarró furiosamente al sheriff por el cuello después de oír esto. Amaba tanto a Lisa y los dos estaban planeando tener un hijo, así que ¿cómo podía ser un asesino? Esto definitivamente fue un insulto para él. Está bien, Hamie, cálmate. Roca, que había permanecido en silencio al margen, finalmente habló. Después de escuchar esto, Hamie dejó ir al sheriff. Sheriff, ya que no cree en la existencia de Mary Shaw, ¿se atreve a gritarle a la muñeca? Roca sonrió con una expresión juguetona. Eres tan malo. Tina también sonrió juguetonamente después de escuchar esto, como si estuviera esperando un buen espectáculo. Aunque María no dijo nada, también miró al sheriff con interés. Al ser observado por ellos, el sheriff se sintió un poco asustado. ¿Por qué debería escucharte? El sheriff todavía estaba un poco terco. ¿No crees que Mary Shaw es un espíritu maligno? ¿Entonces por qué no te atreves a hacerlo? Hamie también lo dijo en tono provocativo. Tú simplemente hazlo, ¿qué tiene de genial? El sheriff se enfadó con éxito. En su opinión, se trataba de una muñeca normal y corriente más una historia de fantasmas ficticia. ¿Qué tiene de bueno? ¿Podría realmente Mary Shaw salir de la muñeca? Pensando en esto, inmediatamente se animó y trajo la muñeca de Mary Shaw delante de él. Cuando vi a Mary Shaw por primera vez, no tenía nada de especial, incluso pensé que era un poco delicada y linda. Pero después de mirarlo varias veces, el sheriff siempre sentía una sensación escalofriante por alguna razón. La marioneta que tenía frente a él parecía mirarlo con una mirada extraña. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Al ver que no se movía durante mucho tiempo, Tina no pudo evitar insistirle. El sheriff levantó la vista y la miró sin decir nada y luego respiró profundamente. Ah, está bien, jaja. El sheriff no pudo evitar reírse de la marioneta que no cambió en absoluto. Sin embargo, fue recibido por las miradas despectivas de varias personas. Tío sheriff, ¿puedes ser más atrevido? El grito que acabas de dar fue tan fuerte que apenas pude oírlo. Alan, que era un poco pazón negro, puso los ojos en blanco. Al ser menospreciado por una muchacha tan hermosa, el sheriff no pudo contenerse. Respiró profundamente y le gritó a la marioneta. Es cierto que este sheriff está lleno de energía. Es mejor decir que es un grito fuerte en lugar de un chillido. Pero no importa, el objetivo ya se ha alcanzado. Al instante, una atmósfera extraña llenó toda la habitación y las luces se atenuaron en ese momento. El sheriff se sobresaltó y, inconscientemente, quiso tirar la marioneta que tenía en la mano, pero descubrió que todo su cuerpo no podía moverse. En ese momento, el miedo en el corazón del sheriff siguió creciendo. Quería gritar, pero se dio cuenta de que no podía emitir ningún sonido. Solo podía abrir la boca y permanecer inmóvil. Fue como si se activaran algunas reglas extrañas de la historia. Una extraña sombra negra atacó la boca del sheriff desde la marioneta de Mary Shaw. Obviamente era para sacarle la lengua. Al ver esto, Roca dejó de ver el espectáculo, y con las llamas del infierno adheridas a su palma, de repente agarró la sombra negra. Ah, la sombra negra fue tomada por sorpresa y gritó miserablemente. Fue quemado hasta las cenizas por las llamas del infierno en un abrir y cerrar de ojos. Cuando todo terminó, las luces de la casa fueron restauradas milagrosamente. Entonces el sheriff se sentó en el suelo, jadeando pesadamente y con la frente cubierta de sudor frío. ¿Cómo es? Ahora puedes creerlo. María, que había recobrado el sentido, dijo con una sonrisa como un demonio. El sheriff asintió repetidamente, tragó saliva y luego le dijo a Jami con horror. Lo creo, cancelaré la supervisión de la estación de policía sobre ti. ¿No van a arrestar al asesino? Jami estaba muy descontento con el sheriff. Al ver que casi tenía miedo de orinar, no pudo evitar burlarse de él de inmediato. El sheriff tragó saliva y no supo qué responder. ¿Cómo se puede detener a este asesino? Ese es un espíritu maligno aterrador. ¿No sería un suicidio que lo arrestaran? Jejeje, el sheriff sonrió torpemente, informaré de este asunto a los superiores. En cuanto a si enviar a alguien para arrestar al asesino, no me corresponde a mí decidirlo. Me voy primero. Después de decir esto, el sheriff salió de la habitación. Especialmente después de ver la muñeca Mary Shaw en el suelo, casi se cae, lo cual fue realmente vergonzoso. Pero Jami no se rió de él, sino que se preocupó un poco. ¿El espíritu maligno de Mary Shaw es tan aterrador, podrán realmente resolverlo? Está bien, se está haciendo tarde. Descansemos una noche. Mañana Jami nos llevará a la guarida de Mary Shaw y lo resolverá por completo. Roca se estiró como si nada hubiera pasado y luego abrazó a María y Tina y salió de la habitación. Jami no pudo evitar sonreír amargamente al ver esto. Todavía estaba preocupado por si podría resolver el caso de Mary Shaw. Ahora parece que pensó demasiado. Al recordar la escena en la que el señor Roca trató con Mary Shaw hace un momento, se llenó de profunda admiración. Sin pensarlo demasiado se dio la vuelta y se fue a descansar. Lo único que le sorprendió fue que tal cosa sucediera aquí, pero su padre y Edward y ella no hicieron ningún movimiento. Pero no pensó demasiado en ello. Al día siguiente, Jami llevó a Roca y a los otros dos al cementerio de Ravensfield. Según mi padre, después de que Mary Shaw murió, las muñecas fueron enterradas en la tumba de Mary Shaw. ¿Estás seguro de que realmente están en el cementerio? ¿Cómo explicas entonces que aparecieran varias muñecas de Mary Shaw frente a nosotros? Jami, que llevaba una pala y se preparaba para cavar la tumba de Mary Shaw, se quedó atónito cuando escuchó esto. Sí, si las muñecas de Mary Shaw fueron enterradas en el cementerio, ¿qué pasa con las muñecas que vieron? Al ver a Jami allí de pie, aturdido, Tina no pudo evitar decir. ¡Qué estúpido! Mary Shaw se ha convertido en un espíritu maligno y sus muñecas deben haber sido desenterradas por ella, así que es natural que no estén en el cementerio. Tal vez. Jami frunció el ceño y sintió que había algo de verdad, pero todavía estaba un poco reacio, así que tomó la pala y comenzó a cavar la tumba de Mary Shaw. Al ver esto, Roca y los otros dos no dijeron nada, solo lo vieron cavar la tumba. Al poco tiempo, Jami finalmente desenterró la tumba de Mary Shaw. Efectivamente, no había nada en el ataúd. Ahora Jami estaba completamente desesperado. Hay otro lugar. Si la muñeca de Mary Shaw no está aquí, debe estar allí. Jami volvió a conducir a Roca y a los otros dos. Pronto llegaron a un teatro de ópera abandonado. Desde fuera, el teatro de la ópera parecía ruinoso y todo a su alrededor parecía podrido, sin ningún sonido. Le dio a la gente una sensación extraña. Se dice que aquí es donde Mary Shaw actuaba cuando estaba viva. Si esas muñecas fueron realmente desenterradas por el espíritu maligno de Mary Shaw, entonces el lugar más probable para ponerlas es aquí. Jami dijo mientras empujaba a la puerta del destartalado teatro de la ópera. Crujido. Con un sonido de dolor de muelas, cayó mucho polvo, haciendo que Jami pareciera un poco avergonzado. Creo que deberíamos caminar más lento. Tina miró a Jami frente a ella con una mirada de regodeo, y su ritmo también disminuyó un poco. Naturalmente Roca y María no pusieron ninguna objeción. Jami también estaba un poco indefenso al ver esto, pero como quería venir aquí, naturalmente no podía echarse atrás. Al llegar a la sala principal de la ópera, hay un enorme escenario que puede albergar a miles de personas. Pero todo aquí parece tan corrupto. Las mesas, sillas y bancos se convertían en polvo con un ligero roce. Parece que ha estado abandonado durante cientos de años en lugar de décadas. Henry me contó que Mary Shaw había sido una famosa titiritera en la ópera y que el títere que utilizaba se llamaba Billy. En aquella época, la gente no conocía la ventriloquia, así que todos pensaban que Mary Shaw le hablaba al títere Billy y también pensaban que Mary Shaw le había dado alma al títere. A todo el mundo le gustó mucho esta actuación. Jami estaba buscando un posible escondite para Mary Shaw. Mientras representaba la vida pasada de Mary Shaw a Roca y otros detrás de él. En resumen, Mary Shaw era una artista de teatro de marionetas muy parentosa. Pero un día, mientras estaba actuando, un niño la interrogó. El niño se llamaba Mike Anson. Más tarde, Mike Anson desapareció. Los habitantes enojados encontraron a Mary Shaw y le preguntaron por el paradero de Mike. Mary Shaw no dijo nada, por lo que fue capturada por la gente del pueblo y le cortaron la lengua, matando a Mary Shaw. ¿Mary Shaw se llevó a Mike? Al oír esto, Tina preguntó con cierta duda. Jami negó con la cabeza. No lo sé. Tina se sintió un poco decepcionada cuando escuchó esto. Tal vez haya pistas en ello. Roca entrecerró los ojos y sonrió. Recordó que parecía que Mary Shaw efectivamente se había llevado a Mike porque Mike cuestionó su espectáculo de marionetas y a su marioneta Billy. Para Mary Shaw, las muñecas son sus hijos y no permite que nadie las cuestione. Los habitantes del pueblo no mataron a la persona equivocada. Y si recordaba bien, Mike era el hermano de Jami. Por eso Mary Shaw encontró a Jami muchos años después y mató a su esposa Lisa. Liderados por Jami, varias personas llegaron a la antigua habitación de Mary Shaw. Se dice que aquí es donde Mary Shaw fabricaba y almacenaba muñecas. ¿Escuchaste algún sonido? Tan pronto como llegó a esta habitación, María estaba un poco asustada, por lo que siguió agarrando el brazo de Roca. ¿Qué sonido? Tina estaba un poco confundida. No hay nada aterrador aquí excepto que está oscuro. ¿En serio? Entonces no tengas miedo después. Roca sonrió. ¿Cómo pudiste asustarme? Tina parecía despreocupada. Entonces baja la tela roja de allí y echa un vistazo. Roca señaló el casillero detrás de ella que estaba cubierto con tela roja. Tina se dio la vuelta y descubrió que efectivamente había un lugar cubierto con una tela roja. Esta extraña escena la asustó un poco. Pero cuando pensó que Roca estaba detrás de ella, aún así dio un paso adelante y tiró de la tela roja. El siguiente segundo. Un enorme armario de cristal apareció delante de todos. En el armario de cristal, las marionetas estaban ordenadas cuidadosamente una tras otra. Parecía bastante extraño y aterrador. Tina se sobresaltó y rápidamente se encogió hacia Roca. Roca se divirtió. Hamie también se sobresaltó. La muñeca de Mary Shaw está aquí. ¿Qué pasa con esta? Hamie miró algo cubierto con una tela roja, tragó y luego dio un paso adelante para levantar la tela roja. Inmediatamente después apareció otra muñeca. Pero esta muñeca se parecía exactamente a la del casillero. Las marionetas son diferentes. Hamie miró más de cerca y se sorprendió de inmediato. La marioneta que tenía frente a él estaba hecha de un cuerpo humano. Justo en este momento. Todas las cabezas de las marionetas giraron en la misma dirección. Varias personas siguieron la mirada del títere. Vieron un títere payaso sentado allí mirándolos. A excepción de Roca, Tina y los demás quedaron en shock. Este títere de payaso era demasiado aterrador y extraño. Tenía patrones extraños en el cuerpo y la cara, además de esos ojos vacíos. ¿Quién no tendría miedo? Especialmente en ese ambiente tan oscuro, era aún más aterrador. ¡Qué locura! El títere payaso emitió un sonido aterrador, que era escalofriante. Mary Shaw, ¿qué quieres hacer? Después de que Hamie se calmó un poco, hizo la pregunta que más quería hacer. En realidad no sabía que quería hacer ese espíritu maligno. ¿Quería matar a todos? El títere payaso dijo. Que se callen todos aquellos que me hacen callar. Así que mataste a Mike Hanson. Hamie preguntó de nuevo. Es muy difícil hacer un títere perfecto. Los títeres comunes no pueden hacer títeres perfectos por sí solos. Todos quedaron un poco horrorizados al escuchar esta respuesta. Es una locura. Tina maldijo. Para hacer una marioneta perfecta, en realidad mató a un niño, y el propósito era hacer una marioneta perfecta con el cuerpo de un niño humano. Cualquiera que pueda pensar en algo así es simplemente un lunático. El títere payaso volvió a decir. Tú no eres la última persona de la familia Hanson, pero el niño en el vientre de Lisa sí lo es. Hamie se quedó en shock al oír esto y sus ojos no podían creerlo. Cuando pensó que Lisa estaba embarazada de su hijo, pero que Mary Shaw la había asesinado, casi se desplomó. ¿Por qué? Hamie cayó al suelo y lloró amargamente. Lo he dicho antes, para que se callen aquellos que me decían que me callara. El títere payaso dijo de nuevo. El significado es simple, fueron los habitantes del pueblo quienes la mataron y le arrancaron la lengua. Entonces, después de convertirse en un fantasma, ella también quiere vengarse de quienes la mataron. Y el bebé en el vientre de Hamie y Lisa es el último. Después de darse cuenta, Hamie apretó los puños con enojo y se volvió hacia Roca y le dijo. Señor Roca, ayúdeme a matar a Mary Shaw, estoy dispuesto a pagar cualquier precio por ello. Roca no pudo evitar poner los ojos en blanco al escuchar esto. Esta vez paga solo la comisión, mi trabajo es lidiar con los fantasmas. Está bien, Mary Shaw, tu día del juicio final ha llegado. Tan pronto como la voz cayó, Roca tenía una de ser tiguel en su mano, y luego adjuntó el elfile a la bala. Estallido. Una bala alcanzó la cabeza del títere payaso. Entonces las llamas del infierno lo envolvieron. Ah vacío. Pero esto aún no ha terminado. Las marionetas en los casilleros circundantes y aquellas hechas de cuerpos humanos se movieron, incluida la carne humana hecha del propio cuerpo de Mary Shaw. Entonces los títeres rompieron el cristal del casillero y corrieron hacia todos. Por un momento, toda la habitación estuvo sumida en el caos. Tina y María estaban tan asustadas que simplemente se apoyaron en él. Incluso Jammie yacía en el suelo y no se atrevía a moverse. Al ver esto, Roca sonrió con desprecio y luego sacó una ametralladora Gatling. Después de que la llama del infierno se uniera a la ametralladora Gatling, apareció un patrón de calavera en la ametralladora Gatling, como si se hubiera convertido en la ametralladora Gatling de la muerte. Genial. La llama del infierno parecía haberle dado alma al arma, lo que hizo que la ametralladora Gatling cambiara como la motocicleta de Ghost Rider. Esto era simplemente genial. Roca sonrió y luego apretó el gatillo. Al segundo siguiente, innumerables balas formaron una tormenta de metal y se dirigieron hacia las marionetas. Cada marioneta fue encendida por las llamas del infierno dondequiera que pasarán las balas. En un instante, todas las marionetas voladoras quedaron reducidas a cenizas, pero la habitación quedó completamente envuelta en llamas. Vamos. Roca guardó la ametralladora Gatling con frialdad y luego tiró de María y Tina para que salieran de la habitación. Al ver esto, Hamie lo siguió tropezando. Después de que las cuatro personas abandonaron el antiguo teatro de la ópera. Todo el teatro de la ópera fue incendiado y cayó en un mar de fuego. Hamie miró la ópera en llamas y no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Mary Shaw debería haber sido eliminada ahora. Roca sonrió y asintió. Efectivamente, todos los títeres del teatro de ópera han sido eliminados, pero... ¿Pero qué? Hamie estaba un poco confundido. ¿Pero quién te dijo que Mary Shaw fue asesinada por completo? ¿Qué? ¿Mary Shaw aún no ha muerto? No solo Hamie, sino también Tina y María estaban un poco sorprendidas. Después de todo, acaban de matar a muchos de los títeres de Mary Shaw. ¿Cómo es posible que Mary Shaw siga con vida? Roca no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿No dije que si quieres matar a Mary Shaw, debes matar a todos sus títeres? ¿Quieres decir que Mary Shaw tiene algunas marionetas escondidas? De repente Hamie se dio cuenta y su cara se veía un poco mal. Si Mary Shaw realmente escondió todas las marionetas restantes, ¿a dónde irían a buscarlas? ¿No significa eso que nunca podrán matar a Mary Shaw? No te preocupes, de hecho ya sé dónde está la última marioneta de Mary Shaw. Roca sonrió con confianza. ¿Dónde? Hamie estaba un poco sorprendido. Regresemos primero. Roca le dijo significativamente. Hamie estaba un poco confundido, pero aún así condujo con él. Regresaron a casa. Señor Roca, ¿puede decirme dónde está ahora la última muñeca de Mary Shaw? Tan pronto como llegó a casa, Hamie no pudo esperar para preguntar. Tal vez deberías ir a ver a tu padre. Roca lo miró con lástima. Este hombre quizá no sepa que la persona que vio cuando regresó era su padre muerto. Hamie se mostró un poco extraño después de oír esto. Recordó todo sobre su encuentro con su padre y descubrió que, en efecto, era un poco extraño. Entonces se dio la vuelta y corrió hacia la habitación de su padre. ¿Podría ser que el padre de Hamie también fuera convertido en marioneta por Mary Shaw? Tina preguntó con cierta duda. Entonces, ¿el padre de Hamie es el último títere de Mary Shaw? María hizo una conjetura atrevida. Jaja, lo sabremos después de que vayamos a verlo. Roca sonrió y no estropeó la historia. Varias personas siguieron a Hamie hasta la habitación de su padre. En ese momento, Hamie ya había descubierto que algo andaba mal con su padre. Cuando llegó detrás de él, de repente descubrió que había un enorme agujero en la espalda de su padre, Edward. Los órganos internos habían sido excavados, dejando sólo el dispositivo de madera utilizado para controlar la marioneta. No hace falta decir que Hamie ya sabía lo que estaba pasando. Resulta que su padre fue convertido en una marioneta desde el principio. Entonces, ¿qué pasa con ella, la tercera esposa que afirmó estar casada con su padre? Al pensar en esto, Hamie se estremeció. Sí, tu madrastra ella debería ser la última marioneta de Mary Shaw, y la marioneta perfecta con la que siempre ha soñado. De hecho, lo supe cuando la vi por primera vez. Roca se encogió de hombros. ¿Y por qué tuvo que esperar hasta el final para lidiar con ella, la marioneta más perfecta? Por supuesto que tenía que atraparla viva. No se olvidó de añadir colecciones a su refugio de monstruos. Después de oír esto, Hamie respiró profundamente. Efectivamente, como había adivinado, ella era la última marioneta de Mary Shaw. ¿Pero parece que se está escondiendo? Hamie frunció el ceño. No vio a ella cuando regresó. Y eliminaron a muchos de los títeres de Mary Shaw. Mary Shaw debe saberlo, por lo que es natural que se esconda. Mirar alrededor. Roca no tenía prisa. Con su super oído había oído ruidos extraños en la mansión. Si no había ocurrido nada inesperado, debía ser Mary Shaw. Entonces los cuatro comenzaron a buscar en la mansión. Al poco tiempo. Efectivamente, en un sótano de la mansión. Encontraron con éxito la última muñeca de Mary Shaw, ella. ¿Cómo pudiste encontrarme? Mary Shaw estaba un poco confundida. No esperaba que la descubrieran. Deja de decir tonterías. Prepárate para morir. Roca no perdió el tiempo, levantó la mano y disparó. Mary Shaw, que no estaba preparada, recibió un golpe en la frente en el lugar. Entonces un grito estridente resonó por todo el sótano. Desapareció después de un tiempo. Bueno, ahora todos los espíritus malignos de Mary Shaw han sido eliminados. Roca aplaudió de manera relajada. Querida mía, eres increíble. Tina no pudo evitarlo y lo besó en la mejilla. María estaba igual del otro lado. Estaba profundamente orgullosa del hombre que amaba. Hamie miró a ella en el suelo y su corazón se agitó por un momento. Le pagaré el doble de la recompensa. Gracias, señor Roca, esta vez. Jaja, es mi deber ayudar a otros a deshacerse de sus desgracias. Roca sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Hamie. Por cierto, ¿puedes regalarme esta muñeca? Es la muñeca más perfecta de Mary Shaw y es muy coleccionable. Claro, si al señor Roca le gusta, tómeselo. Hamie no podía esperar para deshacerse de la muñeca. Ahora que Roca la quería, naturalmente no se negaría. Muchas gracias. Roca recogió la muñeca a ella y salió. Al poco tiempo. ¿Se va ya, señor Roca? ¿Por qué no se queda a almorzar? Después de que Roca guardó la muñeca a ella en el baúl, sonrió, hizo un gesto con la mano y dijo. No, no, ya que el encargo está terminado, deberíamos regresar. Nos pondremos en contacto cuando tengamos tiempo. Bueno, gracias señor Roca por este asunto. Hamie le dio las gracias de nuevo. Sabía que Roca era una persona capaz y que le beneficiaría tener una buena relación con una persona así. Después de despedirse de Hamie, Roca y los otros dos se marcharon de Ravensfield Town, en el coche. Cariño, ¿para qué quieres esa muñeca? Da miedo. Tina quería preguntar justo ahora. Aunque la muñeca de ella es realmente perfecta y casi indistinguible de una persona real. Pero después de todo sigue siendo un objeto muerto. Sería desafortunado recuperarlo. Querido, ¿tienes algún fetiche especial? Tina hizo una suposición atrevida. Papá. Roca le dio una palmada en las nalgas y dijo con tristeza. ¿Cómo te atreves a decir que tengo un fetiche especial? Te haré un enema cuando regresemos. Ejem simplemente haz como si no hubiera dicho nada. Tina negó rápidamente con la cabeza y se negó. No quería experimentar la sensación del enema. Querido, ¿puedes decirme por qué trajiste esa muñeca? María preguntó con curiosidad. Es muy sencillo, porque Mary Shaw aún no ha muerto. Asustado. Al oír que Mary Shaw aún no estaba muerta, las dos mujeres miraron el baúl en estado de shock. No la mires. Aunque no esté muerta, no puede moverse sin mi permiso. Roca sonrió y condujo con calma. ¿Pero por qué? Lo que Tina quería decir era, ¿por qué no mataron a Mary Shaw? Y en cambio se la llevaron. ¿Has olvidado lo que te dije sobre el refugio de monstruos? Así es. Al oír esto, Tina y María reaccionaron inmediatamente. Resultó que Roca se llevó la muñeca a ella para guardarla en el refugio de monstruos como colección. ¿Pero esto realmente está bien? María todavía estaba un poco preocupada. Después de todo, la habilidad de Mary Shaw todavía era muy aterradora. Sería malo si ella se escapara. No hay problema, su alma ha sido envuelta por mi llama del infierno. Solo necesito un pensamiento para quemarla hasta la muerte. La llama del infierno es la némesis de las almas. Sin mencionar a Mary Shaw quien fue envuelta por el flame. Aunque tuviera 100 corajes, no se atrevería a moverse. De lo contrario, sería quemada limpiamente por la llama del infierno. Ding. Felicitaciones al anfitrión por completar la tarea silencio mortal, se están otorgando recompensas. Felicitaciones al anfitrión por obtener el superpoder LV-1, dispositivo de contención de monstruos 100. ¿Eh? El repentino aviso del sistema en su mente dejó a Roca aturdido por un momento, y después de ver la recompensa esta vez, se sorprendió aún más. Sin mencionar la superfuerza, en un instante sintió que su fuerza había aumentado más de 10 veces. Lo que le sorprendió aún más fue el dispositivo de contención del monstruo. ¿No está esto preparado para que él construya un refugio para monstruos? Este dispositivo de contención de monstruos es un elemento de alta tecnología muy avanzado, más seguro que el lugar donde están encarcelados los monstruos en la cabaña del bosque. No importa qué tipo de monstruo sea, o si el monstruo tiene la capacidad de atravesar paredes o el espacio, una vez que esté encerrado, nunca podrá escapar. Esta es simplemente una almohada para alguien que tiene sueño. Parece que su plan para contener al monstruo puede iniciarse. Las comisuras de los labios de Roca se levantaron ligeramente, y entonces pisó con fuerza el acelerador, y el coche instantáneamente avanzó como un caballo salvaje. Al día siguiente, después de muchos días, finalmente regresaron. Querida, de ahora en adelante no volveré. Viviré aquí contigo. Como ya sabía que Roca tenía una amante, Tina no podía permitir que las cosas siguieran así. Al menos tenía que participar. No hay problema. Hagámoslo. Te dejaré usar mi Porsche para ir y volver de la escuela. De todos modos, el Porsche es solo para exhibirlo. Puedes conducir un Ford los días de semana, pero no debería cambiar de casa de alquiler. Está bien que una persona viva en su casa de alquiler, pero también puede haber espacio para dos personas. Está un poco lleno para tres personas. Así que los tres se mudaron esa tarde. Después de un periodo de mucha actividad, Roca recordó que ella, es decir, Mary Shaw, aún no había sido tratada. Así que estuvo ocupado por un rato y luego llevó a Mary Shaw del garaje a la sala de estar. Tina y María, una a la izquierda y otra a la derecha, miraron con sorpresa la muñeca ella que tenía delante. Hay que decir que ella es realmente una belleza rubia estándar. Ella también parece joven y bastante agradable a la vista. Por supuesto, a Roca no le interesan las muñecas. Mary Shaw, despierta. Roca quitó el fuego infernal del alma de Mary Shaw y lo liberó. Entonces la muñeca ella abrió los ojos. Pero cuando lo vio, ella se aterrorizó y quiso huir. Dios sabe qué tipo de tortura sufrió mientras estaba envuelta en la llama del infierno. El solo hecho de quemarse con la llama del infierno casi la volvió loca. El dolor ardiente del alma la hacía estremecerse solo de pensarlo. Ahora todas sus muñecas están con ella. Si ella es destruida nuevamente, realmente morirá. No pienses en huir. Debes saber que puedo quemarte con la llama del infierno con solo un pensamiento. Roca acaba de eliminar la llama del infierno, lo que no significa que no haya llama del infierno en su cuerpo. Si quiere, puede quemarlo hasta convertirlo en cenizas en cualquier momento. Mary Shaw estaba tan asustada que no se atrevió a moverse cuando escuchó esto. Querida, eres increíble. Has domesticado a un espíritu maligno tan aterrador. Tina no pudo evitar besarlo en la cara con admiración. María estaba igual cuando alguien podrá domar un espíritu maligno. Solo puede ser Roca. Querida mía, ¿cómo vas a tratar con ella? María preguntó con curiosidad. Roca le acarició el suave cabello y sonrió. El refugio aún no está construido y las instalaciones no están muy completas, así que déjenla ser niñera aquí. ¿Pero no es esto demasiado extraño? María todavía tenía un poco de miedo a los malos espíritus. ¿Dejar que los malos espíritus fueran sus niñeras? Puede que sonara bien, pero la idea de vivir en la misma habitación con espíritus malignos todo el día la hacía sentir muy incómoda. ¿Qué pasa? De todos modos, no puede hacernos daño. Tina no tenía ninguna preocupación e incluso lo encontró muy interesante. No te preocupes, pregúntale si se atreve a hacerte daño o a huir. Roca miró a Mary Shaw con una sonrisa. No, no te atrevas. Sintiéndose amenazada, Mary Shaw negó con la cabeza repetidamente. En este momento, las identidades de ambas partes se han invertido y Mary Shaw es ahora el pez en la tabla de cortar. Si no obedeces, serás torturado por las llamas del infierno. Mirar. Roca extendió las manos hacia Tina y María. Bueno. Al ver que Mary Shaw se portaba tan bien, María tuvo que estar de acuerdo. De hecho, Alan ya la había llamado cobarde en su mente. Está bien, Mary Shaw, no, te llamaré ella. A partir de ahora, serás nuestra niñera. Cocinar y limpiar será cosa tuya. Por cierto, ¿sabes cocinar? Sí, sí, eso es bueno. Aprende los últimos métodos de cocina, especialmente la cocina de Sichuan y cantonesa. Roca casi ha olvidado el sabor de la comida de su ciudad natal. Se le hace agua la boca sólo de pensar en ella. Al oír esto, Mary Shaw sólo pudo asentir con la cabeza repetidamente, sin pensar en absoluto. No te atrevas a negarte. La tortura del fuego del infierno era demasiado horrible para ella y definitivamente no quería volver a intentarlo. Es cierto que Mary Shaw era muy concienzuda después de convertirse en niñera. Era buena lavando, cocinando y limpiando. Ella gestionaba los asuntos triviales de sus vidas de manera ordenada. Roca también se mostró satisfecho con su idea original. Quizás porque completó varios encargos en sucesión, incluso sin mucha publicidad, la exposición de la agencia de exorcismos fue cada vez mayor. Sólo pasaron unos días desde que se quedó en casa. Otra llamada comisionada llegó a la puerta. Hola, esta es la agencia de exorcismo de Superman, ¿cuál es su comisión? Mi nombre es Jonathan, mi sobrina fue secuestrada por un asesino pervertido. Vaya, asesino pervertido, tal vez puedas encontrar a la policía. Roca se ha vuelto insensible a los asesinos. Hay demasiados asesinos en Estados Unidos, la mayoría de los cuales son enfermos mentales. Y no le interesaban los asesinos comunes y corrientes. Por supuesto, estaría bien si fuera un asesino del tipo fantasma. Si la policía fuera útil, no habría acudido a ti y tal vez no debería haberte llamado. Obviamente Jonathan estaba muy decepcionado con esta respuesta. De hecho, se había quedado completamente sin ideas, por lo que estaba desesperado por encontrar una agencia de exorcistas. Ahora parece que estaba realmente confundido. Espera no cuelgues el teléfono, cuéntame tu situación, aceptaré esta comisión, pero la comisión será muy alta. La comisión no es un problema, siempre y cuando puedas ayudarme a encontrar a mi sobrina Allison y atrapar al asesino. No hay problema, puedes contarme los detalles. La situación es así. Jonathan contó toda la historia. En realidad, la situación era muy sencilla. Su sobrina Allison tuvo que vivir con su tío porque sus padres murieron inesperadamente. Pero no esperaba que ella desapareciera después de una pelea con él. Más tarde, encontró a su sobrina y a un asesino pervertido en una vieja casa cercana. Originalmente quería rescatarlos, pero al final fracasó. No era rival para el asesino. Cuando llevó a la policía a la casa, no había nadie allí. No hay problema, acepto esta comisión. Es solo una cuestión sencilla de encontrar al asesino y rescatar a Allison. Es una cuestión sencilla. Así que Roca aceptó sin pensarlo. De todos modos, no hay nada que hacer estos días excepto ir a la escuela. Ding. El sistema ha actualizado la tarea La Sombra de la Muerte. Por favor, resuelve el misterio del asesino y rescata a Allison. ¿Es La Sombra de la Muerte? Roca estaba un poco sorprendido y emocionado a la vez. Conocía muy bien este trabajo. Porque la heroína es Daddario, igual que Eater. De hecho, la calidad de esta película es muy pobre. Tanto la historia como la trama son muy mediocres, se podría decir que es una mala película. Pero la reputación de taquilla de esta obra se salvó gracias a la aparición de Daddario. La protagonista femenina Allison en el centro, es decir Daddario, es realmente sorprendente tanto en apariencia como en figura. Y aunque también es Daddario, su temperamento es completamente diferente al de Eater. Esto hizo que Roca se emocionara un poco. ¿Dónde está la ubicación? Número 245, Ciudad XXXX. Muy bien, la distancia no es mucha, estaré allí en dos horas. El destino es un pueblo remoto en los suburbios de Nueva York, que no está lejos de donde él se encuentra. Roca colgó el teléfono después de hablar. Después de despedirse de María y Tina, se marchó en un Porsche. Dos horas después. Roca encontró la casa de Jonathan, y tras confirmar la ubicación donde desapareció Allison, comenzó a buscarla. De hecho, no era bueno encontrando gente. Pero pensando que el asesino no iría muy lejos, la policía ya había registrado los alrededores. Entonces Roca fue a la casa original del asesino a buscarlo. Espero que ese tipo pueda dejar algunas pistas. De hecho, este lugar ya había sido registrado una vez por la policía y Roca no tenía muchas esperanzas. Entra en la antigua casa del asesino. Encontró muchas huellas de búsqueda. Casi toda la casa estaba patas arriba, incluido el sótano. No había ningún lugar donde esconderse. Al ver esto, Roca se encogió de hombros. Parecía que había venido aquí en vano. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente escuchó un débil grito. ¿Eh? Roca frunció el ceño. Ya sabes, tiene un oído extraordinario. Puede oír con claridad todo lo que se encuentre en un radio de un kilómetro. Pero era evidente que el sonido no se encontraba a un kilómetro de distancia. No importaba, solo seguía el sonido y búscalo. Después de un rato, llegó a la parte trasera de la casa. Después de buscar durante dos kilómetros desde aquí, finalmente llegó al lugar donde el sonido estaba más cerca. Pero a primera vista este lugar parecía desierto. No parecía un lugar donde la gente pudiera esconderse. Eso significa que está bajo tierra. Roca comenzó a buscar en el suelo. Como se escuchaba un sonido, se comprobó que debía haber una entrada. Por supuesto que sí. Pronto encontró una puerta que conducía al subsuelo en un lugar cubierto de hojas caídas. Abrió la puerta. Entró sin dudarlo. Pero al entrar, fue bloqueado por una puerta de hierro. Desde allí se oían los sollozos en el interior cada vez más fuertes. Roca no perdió tiempo y se marchó. La enorme puerta de hierro se deformó instantáneamente y salió volando. El enorme sonido también atrajo la atención de las personas que estaban dentro. El gemido se hizo cada vez más urgente. Era obvio que la otra parte también sabía que alguien vendría a salvarla. Fiesta sorpresa, te he visto. Roca entró al sótano sin cuidado y luciendo completamente desprevenido. Luego llegó a la habitación de donde provenía el gemido. Vi a una hermosa mujer que vestía un chaleco blanco y pantalones vaqueros, con una figura curvilínea, con las manos atadas y colgadas y la boca estrangulada con un trapo. La bella mujer se sorprendió mucho al ver que alguien venía a salvarla. Pero ella no se sorprendió por mucho tiempo, y vio al asesino que la secuestró escondido detrás de la puerta y atacando. Guau, guau, guau. La bella mujer sólo pudo usar gemidos para recordárselo. Pero Roca entró como si no hubiera notado nada. Al segundo siguiente, un hacha ensangrentada lo cortó. Roca no se movió, como si no hubiera reaccionado, y dejó que el hacha cayera sobre él. La bella colgada gemía continuamente, pero sus ojos estaban llenos de desesperación. Pensé que este chico guapo estaba aquí para salvarme. Eso es todo. No sólo no pudo salvarla, sino que además perdió la vida. ¿De verdad va a morir aquí? ¡Maldita sea! Un sonido nítido la hizo mirar hacia arriba inconscientemente y no pudo evitar abrir los ojos por un momento. El hacha del asesino cayó sobre la cabeza del chico guapo, pero no pasó nada. ¿Cómo es esto posible? Si no lo sabes, podrías pensar que es un espectáculo de magia. ¿Cómo podría un hacha golpear la cabeza de una persona sin causarle ninguna lesión? No te preocupes, tú debes ser Allison. Tu tío Jonathan me encargó que te rescatara y que recuperara a ese asesino. Sólo entonces Roca miró al asesino que estaba a su lado. Este tipo parecía un anciano normal, nada especial. El asesino puso cara de pocos amigos al oír esto, y con ambas manos sujetó el hacha y volvió a cortar. Esta vez Roca no le hizo caso. Como un adulto y un niño, extendió la mano y tomó el hacha del asesino. Luego le arrancaron ambas manos y pies. Después de hacer todo esto, ignoró los dolorosos lamentos del asesino. Roca tiró el hacha y se acercó a Allison con una sonrisa. Disculpe la espera, bella dama. Es cierto que Allison se siente diferente cuando está colgada de esta manera. Su figura curvilínea se muestra a la perfección. Es realmente asombroso. Guau guau. Allison estaba tan emocionada que no esperaba que la rescataran. Casi no podía imaginarlo. Ah, por cierto, te anotaré primero. Roca le desató las manos atadas y luego le desató la tela que tenía en la boca. Pero al segundo siguiente, Allison cayó débilmente. Afortunadamente, Roca la abrazó a tiempo para evitar que se cayera. Al mismo tiempo, sintió en persona la figura regordeta de Allison, lo cual fue realmente genial. Como estuvo colgada durante mucho tiempo, su circulación sanguínea se bloqueó un poco, por lo que no tuvo fuerzas para mantenerse en pie por un rato. Pero no es gran cosa. Gracias, gracias. Allison le agradeció con los ojos rojos. Hasta ahora parecía estar soñando. Justo cuando estaba desesperada y se dio por vencida, no esperaba que sucediera un milagro. Fue el hombre frente a ella quien la salvó. Por un momento, Allison se sintió tan conmovida que sus ojos estaban rojos. No te emociones. ¿Aún puedes caminar? Roca preguntó, sosteniendo su esbelta cintura. HMM. Allison asintió. Sin embargo, en cuanto Roca la soltó, ella se ablandó. Era evidente que su cuerpo no era tan fuerte como su voluntad. Bueno. Roca no tuvo más remedio que levantarla como a una princesa, luego encontró una cuerda para atar al asesino y lo arrastró por el suelo. Afortunadamente, era fuerte, de lo contrario sería realmente problemático. Después de salir del sótano, Roca cargó uno y arrastró a otro hacia el estacionamiento. Un largo rastro de sangre quedó atrás. No te preocupes, pronto estaremos en casa. Roca dijo suavemente después de poner a Allison en el asiento del pasajero. Allison no dijo nada, solo lo miró con gratitud. Parecía que estaría de acuerdo sin dudarlo, incluso si él le hacía algunas exigencias excesivas. Roca sonrió y luego ató al asesino a la parte trasera del coche. Luego se marchó. Un momento después. La casa de Jonathan. Oh Allison, finalmente estás de regreso. La tía de Allison, la esposa de Jonathan, no pudo evitar abrazarla durante mucho tiempo con los ojos rojos cuando vio a Allison regresar. Al regresar a casa, Allison lloró desconsoladamente. Señor Jonathan, este es el asesino que secuestró a la señorita Allison. Déjelo en sus manos. Roca llevó a Jonathan a la parte trasera del auto y mató al asesino. El asesino, cuyas extremidades estaban rotas, no podía moverse, pero no había miedo en su rostro. En cambio, parecía loco. Esto también es normal. Quienes se convierten en asesinos están locos o enfermos mentales. En resumen, no existe la persona normal. Justo cuando terminó de hablar. Din. Felicitaciones al anfitrión por completar la tarea sombra de la muerte, la recompensa es emitido, felicitaciones al anfitrión por el superpoder de velocidad LV1 y LV2. Nada mal. Aunque no adquirió ninguna habilidad nueva, Roca se mostró muy satisfecho con la mejora en la velocidad. Muchas gracias, pagaré la comisión lo antes posible. Jonathan rechinó los dientes mientras miraba al asesino que yacía en el suelo como un perro muerto, deseando poder matar a ese tipo de inmediato. De nada. Roca sonrió y sacudió la cabeza. Aunque la comisión esta vez fue de solo 5 mil dólares, no estuvo nada mal. Después de todo, la familia de Jonathan no era una familia rica. Trabajaré para pagar la comisión yo mismo. En ese momento, Allison se acercó después de calmarse. Sabía cuánto había gastado su tío para salvarla. Además, comía y bebía gratis en casa de su tío. ¿Cómo podía permitir que su tío volviera a gastar 5 mil dólares en ella? ¿Tú? Jonathan frunció el ceño. Tío, no hace falta que digas nada. Trabajaré para devolver la comisión. Solo espero que el señor Roca me conceda algo de tiempo. Allison miró a Roca un poco avergonzada. No importa. Entiendo la idea de la señorita Allison. Entonces la señorita Allison me devolverá la comisión, y es ilimitada. En esta época, todavía es fácil ganar favores dándoles cierta comodidad a las mujeres hermosas, por lo que Roca no tiene motivos para negarse. De todos modos, son solo 5 mil dólares. Gracias. Allison, que tenía una buena impresión de él, ahora le estaba aún más agradecida. No sé si la señorita Allison tiene trabajo. Tal vez pueda recomendarle un trabajo. ¿En serio? Allison se sorprendió un poco y luego dijo un poco avergonzada. No tengo trabajo ahora. Ella acaba de graduarse de la escuela, entonces ¿qué trabajo puede tener? De lo contrario, no vendría a la casa de su tío. Está bien, el sitio web de nuestra empresa necesita personal de mantenimiento. Me pregunto si la señorita Allison está interesada. A medida que aumenta la exposición de la agencia exorcista, se reciben cada vez más encargos. Es imposible para Roca recibir los encargos a tiempo cada vez. Muchos encargos son muy urgentes. Si no se pueden poner al día a tiempo, se darán por terminados. Por lo tanto, es muy necesario contar con personal de mantenimiento o con un operador de centralita. ¿En serio? Lo hago. Allison se sorprendió y aceptó sin pensarlo. Bueno, me alegro de que la señorita Allison pueda unirse a nuestra compañía, pero tal vez deberías preguntarle a tu tío sobre este asunto. Roca recordó con una sonrisa. Después de todo, Jonathan es ahora el tutor de Allison. Sin el consentimiento de Jonathan, las cosas no serán fáciles de manejar. ¿Tío? Allison miró a su tío con una mirada inquisitiva. Jonathan es un hombre viejo y astuto, por lo que no sabe lo que quiere decir Roca. Se nota que se ha encaprichado con su sobrina. Esto es bastante normal. Al fin y al cabo, su sobrina es de primera categoría, tanto en figura como en apariencia. Además, también es muy optimista sobre el jefe de la agencia de exorcismo, joven y capaz, amable y educado. Y también es muy rico. Sería bueno si pudiera enamorarse de su sobrina. Así que Jonathan no tenía ninguna razón para detenerlo. Dado que el señor Roca está dispuesto a contratar a Allison como empleada de la empresa, naturalmente no tengo ninguna objeción. Solo espero que el señor Roca pueda tratar bien a Allison y no permita que sufra ningún agravio. Esto está casi muy claro. Si Roca no entiende el significado sería estúpido. No se preocupe, señor Jonathan, el trato que le brindamos a la señorita Allison sin duda la satisfará. También puede llamarnos con frecuencia para preguntar sobre la situación. Si la señorita Allison no está satisfecha con nuestra empresa, puede renunciar en cualquier momento. Después de escuchar esto, Jonathan asintió con satisfacción. Allison, a partir de ahora tendrás que trabajar para el señor Roca. Debes trabajar duro, ¿entiendes? Tío, lo sé. Allison asintió seriamente. La señorita Allison estaba asustada hoy. Descanse bien. La recogeré mañana en la empresa. Sí, no hay problema. Allison asintió emocionada. Al ver esto, Roca sonrió y se despidió de varias personas, para luego alejarse en un auto de lujo. Allison, cuéntame los detalles de la situación anterior más tarde. Al ver a Roca salir, Jonathan agarró al asesino al suelo y le dijo. Allison frunció el ceño, como si no estuviera lejos de recordar lo que sucedió antes, pero después de pensarlo, todavía reunió el coraje para asentir. Al ver esto, Jonathan asintió y arrastró al asesino al patio trasero. Al día siguiente, Roca les dijo a María y Tina que iba a recoger a un nuevo empleado y luego condujo hasta allí. De hecho, ya le había contado a María y Tina sobre Allison. Al saber que iba a reclutar a una bella empleada, las dos mujeres supieron que Roca se había enamorado de ella. Aunque estaban un poco insatisfechos con esto, no hicieron ningún escándalo. Porque no pudieron levantarse de la cama esta mañana. Incluso la noche anterior se habían desmayado varias veces. Así que no había tiempo para preocuparse porque Roca ligara con chicas. De todas formas, Roca ya tenía suficientes mujeres, y Allison no sería una más. Roca recogió a Allison sin problemas. Después de despedirse de la familia de Jonathan, el último deportivo descapotable Lamborghini que acababa de comprar en 1995 emitió un rugido sordo. Luego condujo por la carretera rural. Este Lamborghini Diablo Guter, también conocido como el autodeportivo convertible Diablo, tiene una carrocería amarilla que parece un destello dorado en la carretera, lo cual es extremadamente genial. Esto hizo que Allison, que nunca había viajado en un coche tan lujoso, gritara una y otra vez, y la emoción de la carrera también la hizo gritar en voz alta. No fue hasta que entraron en la ciudad que Roca redujo la velocidad del coche. ¿Cómo es? ¿Es emocionante? ¿Qué emoción? No esperaba que fueras tan rico, Roca. Allison se sonrojó. ¡Ja ja! Al ver su rostro sonrojado, no pudo evitar reír y luego, con valentía, puso su mano derecha sobre sus largas piernas blancas. Allison estaba un poco avergonzada, pero no se negó en absoluto. Esto hizo que Roca se sintiera más seguro y audaz. Pronto los dos llegaron a la empresa. A partir de ahora, esta será tu zona de oficinas y también podrás vivir en la empresa. Tu trabajo diario es muy sencillo, que consiste en mantener la página web de la empresa. Si alguien te pregunta y te hace un encargo, responde lo antes posible. Jefe, ¿no tenemos otros empleados en nuestra empresa? Allison miró a su alrededor y descubrió que no había nadie más. Uh por supuesto, después de todo, este negocio del exorcismo se estableció hace poco tiempo. Roca se encogió de hombros y explicó. Oh. Allison asintió después de escuchar esto, pero no pensó que hubiera nada malo en ello. En su opinión, el jefe es tan capaz que la empresa seguramente crecerá. ¿Has recordado todo sobre la obra? Sí, lo he recordado. Bueno, ¿qué tal 2.000 dólares al mes de salario? En esta época, la mayoría de los trabajos pagan menos de 1.000 dólares al mes. 2.000 dólares es ya el paquete salarial que solo tienen los directivos en las grandes empresas. ¿Mucho? Allison pensó que estaría satisfecha con 500 dólares al mes, pero no esperaba que fuera tanto. Si crees que es demasiado, puedes reducirlo. Roca la miró bromeando. Uh, creo que no necesito al jefe, haré lo mejor que pueda. ¿Quién no quiere tener un mejor salario? Naturalmente, Allison no era tan estúpida como para bajar su salario. Sería una idiotez hacerlo. Entonces haz bien tu trabajo. Bien, ya casi has entendido la situación laboral. Vamos. Te llevaré a comprar algunas cosas necesarias para el día a día y luego te llevaré a una gran comida. Genial, jefe. Te quiero mucho, jefe. Allison lo besó en la cara felizmente. Las comisuras de los labios de roca se levantaron ligeramente. En realidad, en Estados Unidos los sentimientos son muy simples, no hay tantas vueltas ni contradicciones. Si tenéis una buena impresión el uno del otro, podéis concertar una cita pronto. Acompañé a Allison de compras durante un día, compré muchos regalos y luego fui a una cena de lujo. Naturalmente, sin ninguna sorpresa, los dos fueron a buscar una habitación para pasar la noche. Debo decir que la figura de Allison es realmente genial. Es incluso más regordeta que Ather, que es casi idéntica a ella. Se puede decir que tiene una figura perfecta. Allison tampoco tuvo novio en la universidad. La razón fue que no eran compatibles. Se puede decir que Roca ganó mucho dinero esta vez. Al día siguiente. Dim lim lim. Sonó un teléfono y Roca, que estaba durmiendo, se despertó sin poder hacer nada. ¿Qué pasa, querida? ¿Te divertiste anoche? Era la voz insatisfecha de Tina al otro lado del teléfono. Ejen prometo pasar este fin de semana a solas contigo, ¿qué te parece? Al escuchar el tono celoso de Tina, Roca tuvo que acceder a hacer una compensación. Lo dijiste, así que olvidémoslo, pero no puedes jugar con eso. A Tina simplemente le preocupaba que él jugara afuera. No te preocupes, ella es virgen, definitivamente te alimentaré cuando regrese. Entonces esperaré. Después de decir eso, Tina colgó el teléfono. Después de colgar el teléfono, Roca se dispuso a abrazar el suave cuerpo de Alison y echarse una siesta. Pero no esperaba que ella ya estuviera despierta. ¿Quién era el que estaba hablando por teléfono hace un momento? Alison hizo pucheros y pareció agraviada. ¿Quién no sentiría pena por esta pequeña expresión? ¿No te lo dije, cariño? Tengo novia, pero no te preocupes hoy, seguirás siendo mi novia en el futuro. Roca le acarició suavemente el cabello y le explicó con paciencia. Alison se quedó atónita al oírlo. Recordó que Roca parecía haberlo dicho la noche anterior, pero en ese momento ella estaba en el resplandor del apogeo. Ella no pensó demasiado en absoluto. Roca sonrió y entonces, ante su actitud suave y dura, Alison, que estaba a punto de morir de belleza, no tuvo más remedio que perdonarlo. De hecho, es bien sabido que las secretarías hacen cosas cuando hay algo que hacer y las secretarías hacen cosas cuando no hay nada que hacer. Así que no había nada de qué sorprenderse. Los dos no se levantaron hasta el mediodía. Después del almuerzo, llegaron a la empresa. Roca había planeado originalmente volver a casa para consolar a Tina y María, pero no esperaba que el encargo llegara tan rápido. Jefe, hay una comisión. Ah, ¿sí? ¿Qué pasa? Es la estación de policía local de Virginia Occidental. ¿Estación de policía? Roca se quedó un poco sorprendido. No esperaba que la comisaría fuera a verlo. Parece que se han topado con algunos problemas irresolubles. ¿Qué está sucediendo? Según el correo electrónico de la comisaría de policía local de Virginia Occidental, hay un grupo de montañeses que está provocando el caos en las montañas locales. Debido al matrimonio de sus parientes cercanos, todos son deformes y tienen un coeficiente intelectual bajo, por lo que a menudo capturan a los transeúntes, los matan y los utilizan como alimento. Son famosos caníbales en la zona. Al final, Allison se tapó la boca y sintió un poco de náuseas. Especialmente después de que el asesino que la atrapó obviamente también come gente, se sintió aún más incómoda. Así que fue una persona común y corriente la que cometió el crimen. Roca estaba un poco decepcionado. Su dispositivo de búsqueda y contención de monstruos aún no había sido bien utilizado. No está muy interesado en los asesinos comunes. Dijeron ¿cuánta comisión me darían? Jefe, 100.000 dólares. La voz de Allison me sorprendió gratamente. ¿100.000? Roca se sorprendió un poco. Como era de esperar de un funcionario, son generosos. Se dice que la policía local lanzó una campaña contra los habitantes de las montañas. Sin embargo, aunque estos habitantes de las montañas son deformes y tienen un coeficiente intelectual bajo, son muy fuertes y han vivido en la jungla durante muchos años, lo que los hace muy capaces de luchar en la jungla, lo que resultó en grandes pérdidas de la fuerza policial involucrada en la campaña. Por eso la policía local emitió esta comisión. Roca también entendió la situación específica. Para ser honesto, la policía realmente no podía hacer nada por esa gente de la montaña en esta situación. Incluso si unas fuerzas especiales bien entrenadas entran en una jungla desconocida, es posible que no puedan atrapar a esos habitantes de la montaña. Pero para él es muy sencillo. Aceptamos esta misión. Justo cuando la voz de Roca caía. Ding. El sistema ha actualizado la misión Giro Equivocado 1, por favor, organiza el evento para lidiar con los habitantes de la montaña caníbales de la jungla. Así que es este. Roca de repente se dio cuenta de que al principio no le importaba, después de todo, hay demasiados caníbales asesinos en Estados Unidos. Pero no esperaba que esa fuera la trama de esta película de terror. Así que se sintió aliviado. ¿Lo tomas? Está bien, te responderé ahora. Allison también conocía la habilidad de Roca. No podía ser derrotado por el hacha, así que naturalmente no tenía objeción. Inmediatamente respondió a los funcionarios locales en Virginia Occidental y aceptó la comisión. Jefe, el encargo ha sido aceptado. La otra parte exige que se atienda lo antes posible al grupo de montañeses. No hay problema. No tengo nada que hacer. Puedo irme inmediatamente. Se trata simplemente de tratar con gente corriente. No hay nada que preparar. Por cierto, cariño, ¿quieres ir conmigo? Roca sonrió y puso su mano en sus brazos. No iré. Allison le puso los ojos en blanco y luego apartó su mano rebelde. Ella tenía algún trauma psicológico por los asesinos y naturalmente no quería ir a ese tipo de lugar. Bueno. Roca se encogió de hombros impotente. Después de darle un beso profundo a Allison, se dirigió a Virginia Occidental. El lugar a donde ir esta vez realmente no está cerca. Pero no es gran cosa comparado con la recompensa. Y en el camino, puedes llamar a Nancy y a Ter para charlar, para que no parezca aburrido. Después de conducir durante medio día. Finalmente encontré la estación de policía local en Virginia Occidental. ¿Es usted el jefe de la agencia de exorcismo? El cliente encargado del contacto era un sheriff de mediana edad, que se sorprendió un poco al ver que era tan joven. Roca se encogió de hombros. No podemos juzgar a las personas por la apariencia, ¿verdad? El sheriff asintió con la cabeza. ¿Entonces tienes claro lo de esta comisión? Muy claro, no te preocupes. El tono de Roca era bastante relajado. El sheriff quiso decirle que esa comisión era muy peligrosa, pero al ver su mirada, no dijo nada. Si este joven realmente muriera a causa de su arrogancia, sería su propia culpa. Según nuestra información, existe una tribu de habitantes de las montañas, cuyo número se desconoce. Son muy buenos combatiendo en la jungla y son expertos en el uso de arcos y flechas, armas de fuego y trampas. El sheriff contó parte de la información que tenía la policía. No hay problema, verás las cabezas de esa gente de la montaña. Roca dijo y salió de la comisaría con estilo. Si recordaba bien, en la primera parte solo había tres montañeses. No, el anciano del principio también era un hombre de la montaña. Eso significa que definitivamente hay más gente de montaña en la jungla que estos. Al poco tiempo, Roca se metió en una pequeña carretera. Según las instrucciones del comisario, en esa pequeña carretera suelen aparecer habitantes de las montañas. Existe una gran posibilidad de encontrarse con gente de montaña. Vivió una casa en ruinas en la bifurcación del camino no lejos de la gasolinera. Al lado de la casa destartalada estaba sentado un anciano de aspecto harapiento y feo. Grieta. Roca detuvo el coche y se bajó hacia el viejo feo. El viejo feo levantó la cabeza y lo miró extrañado. ¿Qué pasa? Sí, por supuesto. ¿Puedes decirme la ubicación y el número exacto de tu tribu? Roca preguntó con una sonrisa. El viejo feo se quedó atónito por un momento, luego fingió no saber y dijo. No sé de qué tribu. ¿En serio? Tal vez tenga que torturarte. Roca sonrió y un grupo de fuego del infierno apareció en su mano. Si no recuerdo mal, este anciano es el padre de la tribu de la montaña, por lo que no puede ignorar la ubicación de su propia tribu. Y el coeficiente intelectual de este anciano es mucho más alto que el de otros habitantes de la montaña. Puede considerarse como el coeficiente intelectual de una persona normal. Al segundo siguiente, la llama se disparó hacia la pantorrilla del viejo feo. La carne de su pierna se derritió instantáneamente y los huesos quedaron visibles. Pero curiosamente los pantalones no se quemaron. Ah, el dolor que penetró en su alma hizo que el viejo feo se agarrara las piernas y gritara. Hasta que Roca sufocó la propagación del fuego del infierno, sonrió y preguntó. ¿Puedes decírmelo ahora? Yo, yo no sé. El viejo feo seguía manteniendo la boca cerrada con fuerza, y al segundo siguiente cogió el hacha que estaba a su lado y la cortó con violencia. Guau. La vitalidad es realmente fuerte. Roca tenía que admirar a este hombre. Podía ponerse de pie después de haber sido torturado por las llamas del infierno. Y estalló con un poder tan asombroso. Si fuera una persona común y corriente, probablemente lo habrían asesinado por error. Pero a Roca le resultó inútil, se limitó a estirar dos dedos para sujetar el hacha a atacante. El viejo feo abrió mucho los ojos. No esperaba que el oponente fuera tan fuerte. Quiso retirar el hacha, pero descubrió que el oponente no se movía en absoluto. No pudo retirarlo en absoluto. Al segundo siguiente, las llamas del infierno en sus piernas volvieron a arder. Ah. El dolor que penetró el alma volvió, y el viejo feo inmediatamente rodó por el suelo sujetándose las piernas con dolor. Esta vez Roca no mostró piedad. No fue hasta que las piernas del feo anciano quedaron completamente quemadas hasta las cenizas que Roca logró controlar la propagación del fuego del infierno. Ahora es el momento de que me lo cuentes, ¿no? ¿Dónde se esconden tus hijos en esta jungla? ¿Cuántos son? Sin embargo, el viejo feo seguía gimiendo de dolor y no tenía intención de responderle. Bueno, parece que ustedes, los habitantes de la montaña, también entienden el principio de no traicionar a su familia, así que no tengo más remedio que despedirlos. Roca se encogió de hombros después de decir esto, y luego cortó la cabeza del viejo feo con su hacha. Esto fue considerado como una explicación a la comisaría más tarde. Después de colocarlo en el espacio del sistema, Roca continuó su marcha. Puesto que los padres deformes de aquellos montañeses están aquí, se demuestra que este camino es correcto. Está bien, está bien, cuelga. Aquí casi no hay señal. A mitad de camino, Allison llamó para preguntar sobre la situación. Roca se mostró un poco divertido. Esta chica todavía se preocupa por él. Pero tal como dijo, no había señal cuando llegamos a la zona montañosa. ¿Eh? En ese momento, Roca se encontró con dos coches chocando en la carretera. Parecía como si hubiera habido un accidente automovilístico. Pero lo extraño fue que no había nadie al lado de los dos coches. Roca frunció el ceño. Su impresión sobre esta obra era un tanto vaga. Pero a juzgar por la situación, es probable que el grupo suicida se estrellara aquí y fuera a buscar ayuda cerca. Y luego, como era de esperar, la ayuda estuvo en manos de aquellos deformes habitantes de la montaña. Fue simplemente una entrega puerta a puerta. Después de que Roca miró a su alrededor, siguió las huellas en el suelo. Antes de caminar mucho, escuchó un grito que venía de lejos. Parece que ya ha empezado allí. La boca de Roca se curvó ligeramente y luego corrió rápidamente al lugar de donde provenía el sonido. En la densa jungla. Una mujer de cabello ondulado dorado, que vestía un chaleco blanco y delineaba su curvilínea figura, huía en pánico. En el camino, aunque las ramas le dibujaban pequeñas heridas en el cuerpo, ella no se detenía en absoluto. Era como si hubiera un terror enorme detrás de ella. Al segundo siguiente, la mujer rubia cayó al suelo sin prestar atención. A ella no le importó el dolor en su cuerpo y subió para seguir corriendo. Justo en ese momento, se escuchó un sonido rompiente en el aire. Entonces una flecha se disparó hacia el tronco del árbol frente a ella, y la cola de la flecha siguió temblando, revelando su gran fuerza. La mujer rubia giró la cabeza en estado de shock y vio a un hombre feo y desaliñado apuntándola con un arco y una flecha. Ah, la mujer rubia no pudo evitar gritar y luego corrió apresuradamente otra vez. Y el hombre feo que estaba detrás de ella la siguió de cerca. Los dos siguieron persiguiéndose en la jungla. Pero la mujer rubia no era rival para el hombre de la montaña. Fue capturado en un momento. Lo que fue aún peor fue que había un pozo enorme frente a la mujer rubia, y era demasiado tarde para rodearlo. Y ella no se mantuvo firme y cayó en el pozo sin fondo. Ah, la mujer rubia no pudo evitar gritar de miedo. Al momento siguiente, alguien le agarró el brazo. La mujer rubia miró hacia atrás y se sintió aliviada cuando descubrió que no era el bicho raro. Entonces se acordó del bicho raro y de inmediato le recordó. Ten cuidado. Por supuesto que sí. El hombre de la montaña que los perseguía llegó detrás de ellos. Entonces el hombre de la montaña aulló y corrió hacia los dos con un hacha de doble filo. En ese momento, el corazón de la mujer rubia ya estaba saltando a su garganta. Pero ella no esperaba que el bicho raro fuera expulsado al segundo siguiente. Tú. La mujer rubia miró al hombre alto frente a ella con los ojos muy abiertos, sintiéndose un poco sorprendida y sorprendida. No esperaba que el hombre frente a ella fuera tan poderoso. Ahora por fin puedo respirar aliviado. Acércate más, no vuelvas a caer. Roca le abrazó la cintura y sonrió. La mujer rubia asintió inconscientemente. Mi nombre es Roca, ¿cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí? Mi nombre es Jessie, salí a jugar con mis amigos, pero no esperaba encontrarme con estos asesinos. Jessie no pudo evitar sentirse un poco aterrorizado cuando dijo esto. Si Roca no hubiera llegado a tiempo, podría haber caído en el pozo profundo. El resultado final definitivamente sería ser atrapado y asesinado por esos asesinos. Incluso su cuerpo sería devorado. Se estremeció al pensar en esa escena. Por cierto, Roca, ¿puedes ayudarnos a salvarlos? En ese momento, Jessie de repente suplicó. Ella y algunos amigos originalmente querían encontrar a alguien cercano para ayudar a arreglar el neumático, pero no esperaban entrar accidentalmente en la guarida del demonio asesino. Luego cuando escaparon, los separaron. ¿Salvar a la gente? Salvar a la gente de la montaña es muy peligroso. Roca frunció el ceño y fingió estar avergonzado. Pero, Jessie es muy amable, no quiere ver a sus amigos asesinados por esos asesinos. Y si no los rescata, me temo que estarán en peligro. Está bien, puedo ver que estás preocupado por tus amigos, así que haré algo bueno hasta el final. De hecho, salvar gente y matar a los habitantes de la montaña no son contradictorios, y a él no le importa darle un rostro a la belleza. Gracias. Jessie se mostró agradecido y le dio las gracias cuando aceptó. Roca sonrió y no dijo nada, luego se acercó al hombre de la montaña y le cortó la cabeza. Esta escena asustó a Jessie. Si Roca no la hubiera salvado en ese momento, habría pensado que Roca estaba en el mismo grupo que esos asesinos. Después de todo, este método era demasiado cruel. No me malinterpreten. En realidad soy un cazarrecompensas. El propósito de venir a esta zona montañosa esta vez es cazar a estos crueles habitantes de la montaña. También es un encargo de cooperación con la policía local de Virginia Occidental. Roca explicó el asunto brevemente. Jessie se sintió aliviada al oír esto. Creía que el hombre alto y apuesto que tenía delante no debería estar en el mismo grupo que esos horribles asesinos. Vamos. ¿Dónde están tus amigos? Aquí. Jessie no pensó mucho en eso. Ahora solo quería salvar a sus amigos lo antes posible. Los dos buscaron en la dirección por donde Jessie acababa de escapar. Ese es Xris. De repente, Jessie vio a un hombre colgado de un árbol con sangre por todo el cuerpo. Ese era el hombre que viajaba con ellos y chocó su vehículo por detrás. Al mismo tiempo, un hombre de la montaña estaba debajo del árbol, y era obvio que él era el que había matado a Xris. En ese momento, el hombre de la montaña también descubrió a los dos e inmediatamente levantó su arco y flecha para dispararles. Ten cuidado. Roca puso su brazo alrededor de la cintura de Jessie y la ayudó a evitar la flecha. Gracias, gracias. Jessie miró las flechas temblando en el tronco del árbol detrás de él y no pudo evitar agradecerle. Roca sonrió y sacudió la cabeza, luego levantó la mano. No sabía cuándo tenía en la mano una Golden Desert Eagle. La giró y la disparó, estallido. Sonó el disparo y al segundo siguiente la cabeza del feo hombre de la montaña explotó. Luego Roca volvió a guardar la pistola en la funda de forma elegante. Este conjunto de movimientos era tan suave como el agua fluyendo, bastante ornamental. Jessie, que todavía estaba en sus brazos, lo miró con ojos llenos de admiración. Esta persona también es tu amiga. Es una pena que lleguemos tarde. Roca miró el cuerpo colgado y preguntó. Jessie negó con la cabeza. Simplemente nos conocemos. Se conocieron en el camino y, aunque habían vivido una emocionante huida, no eran amigos. Entonces vámonos. Espero que tus amigos estén bien. Roca dijo mientras caminaba en otra dirección. Había escuchado a alguien gritar. Jessie lo siguió apresuradamente. Un momento después, en otra jungla. Estallido. Otro disparo. ¿Estás bien, Evan? Jessie se apresuró a ayudar al rubio ensangrentado Evan. Uh, 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 Francia está muerta. Evan se arrojó a los brazos de Jessie y estalló en lágrimas. Por supuesto que sí. No muy lejos, Roca encontró un cadáver masculino, que debía ser Francia. Roca, tenemos que encontrar a Scott y Carly lo antes posible. Jessie no tuvo tiempo de consolar a Evan. Ahora solo quería saber si Scott y Carly seguían con vida. ¿Dónde están? Roca frunció el ceño y preguntó. Se quedan allí con el auto, deberían estar bien. Aunque dijo eso, Jessie todavía estaba muy preocupado. Roca enarcó las cejas. ¿Coche? ¿Te refieres a los dos coches aparcados al costado de la carretera que chocaron? ¿Sabes? Jessie estaba un poco aturdido. Si estás hablando de esos dos carros, te puedo decir claramente que no hay nadie allí, porque yo acabo de entrar a la selva desde allí. ¿Cómo pudo pasar esto? El corazón de Jessie se hundió hasta el fondo del valle. Si no hubo ningún accidente, me temo que Shikourty y Carly estaban en peligro. Parece que tus amigos restantes han muerto. ¿Quieres que te saque? Roca recordó que Scott y Carly, los dos chicos que se quedaron junto al auto, deberían haber sido asesinados por los montañeses la primera vez. Eso significa que ahora solo quedan Jessie y Evan en su grupo. Roca, ¿qué vas a hacer a continuación? Jessie no decidió abandonar inmediatamente esa aterradora jungla, sino que le preguntó sobre su plan. Yo. Por supuesto que seguiré cazando a esos habitantes de las montañas. Al menos tengo que limpiar esta zona para completar la misión. Entonces iré contigo. Quiero vengar a Francia y a los demás. Después de que Jessie terminó de hablar, una mirada cruel apareció en su rostro. A algunos amigos los asesinaron brutalmente. Este asunto no puede pasarse por alto. Sí, quiero unirme a ellos. Quiero matar a esos tipos yo mismo para vengarme. El rostro de Evan estaba lleno de ferocidad. Estaba a punto de casarse con su novio France, pero no esperaba que sucediera algo así. Pase lo que pase, ella debe vengar a Francia. Roca se mostró un poco desaprobador. Si estas dos personas los seguían todo el tiempo, sería realmente problemático. ¿En cuanto a confiar en ellos para matar a la gente de la montaña? ¡Qué broma! La policía no puede con los montañeses, ¿qué pueden hacer dos mujeres? ¿Entregado a domicilio como fiambre? Creo que deberías irte de aquí inmediatamente. Al oír esto, Jessie y Evan también supieron que él no quería traer dos cargas consigo, lo que los dejó un poco decepcionados. En ese caso, ayudémosles a vengarse nosotros mismos. Jessie miró a Evan con una mirada firme. Evan asintió sin vacilar. La muerte de su novio había sido un duro golpe para ella. Ya no tenía muchas ganas de vivir. Sería genial si pudiera vengarse. Al ver lo tercos que eran, Roca se sintió impotente. Está bien, pueden seguirme, pero no me causen problemas. Prometemos que no te detendremos. Jessie se alegró mucho cuando aceptó. Espero que puedas hacerlo. Roca se encogió de hombros, luego se giró y caminó en una dirección. Jessie y Evan los siguieron inmediatamente. Al cabo de un rato, los tres llegaron a una casa en ruinas. Cerca de la casa había montones de coches abandonados. Aquí es donde vimos a esa gente de la montaña. Jessie susurró. Roca asintió. Si no ocurría nada inesperado, aquella era la planta procesadora de los habitantes de la montaña. Cada vez que los habitantes de la montaña consiguen comida, la traen aquí para descomponerla y procesarla. Se puede considerar como la cocina de los habitantes de la montaña. Y esos vehículos abandonados son los que dejaron los que fueron atrapados. Con el tiempo, se han acumulado muchos. Esto demuestra cuántas personas han asesinado estos habitantes de las montañas. Solo hay tres montañeros persiguiéndonos y tú los has matado. Me pregunto si hay más montañeros aquí. Jessie esperaba que hubiera otros montañeros allí, pero también tenía un poco de miedo de verlos. Las orejas de roca se movieron levemente y escuchó algunos ruidos extraños. Era evidente que había otros montañeros en la casa destrozada. Sacó la Golden Desert Eagle y se acercó a grandes zancadas. Estallido. Abrió la puerta de una patada. Efectivamente, dentro había dos montañeros procesando la carne en la tabla de cortar. En cuanto a qué tipo de carne era, no es necesario pensar en ello. Bang bang. Roca levantó la mano y disparó dos tiros en la cabeza a los dos montañeros, para luego cortarles la cabeza. No fue hasta entonces que Jessie y los demás se atrevieron a entrar. Son Scott y Carly. Jessie y Van reconocieron los cuerpos que estaban picados en la tabla de cortar. ¿No son estas dos personas Scott y Carly que se quedaron en el auto? En efecto, fueron asesinados. Y la mayoría de sus cuerpos fueron cortados en pedazos, y sus muertes fueron extremadamente miserables. ¡Puaj! Jessie no pudo evitar salir corriendo por la puerta y vomitar. Pensando que antes estaban hablando y riendo juntos, no esperaba que ahora no pudieran encontrar los cuerpos. Esto fue un gran golpe para Jessie y Van. ¿Hasta cuándo van a vomitar, bellezas? Estoy a punto de irme. De hecho, si Roca no hubiera sido físicamente fuerte, me temo que también habría vomitado. Esta escena de matadero fue realmente emocionante. Al oír esto, Jessie y Van no se preocuparon por su incomodidad y lo siguieron de inmediato. Deben ver morir a más gente de las montañas. Los tres buscaron rastros de gente de la montaña en la selva. Desafortunadamente, no encontraron a otros habitantes de la montaña hasta que oscureció. Pero afortunadamente encontraron una estación de señales abandonada. Es demasiado tarde, quedémonos aquí esta noche. Roca dijo mientras empujaba la puerta y entraba. Aunque la estación de señales estaba abandonada, era bueno poder evitar el viento y la lluvia en el interior. Parece que hay un arroyo por allí, Evan, vamos a lavarnos. Jessie le dijo a Evan que estaba a su lado. Aunque la expresión de Evan estaba un poco entumecida, todavía asintió. Entonces las dos muchachas fueron a lavarse no muy lejos. Al ver esto, Roca se sintió un poco indefenso. Según el desarrollo de la trama de la película de terror, lo mejor es no separarse. Las dos chicas que estaban solas eran simplemente los mejores objetivos para el ataque. Pero no importa. Esperaba que la gente de la montaña viniera a verlo. Ve y vuelve pronto, prepararé algo de comer. Roca los ignoró y preparó la cena por su cuenta. Su espacio del sistema estaba lleno de varios elementos, por lo que no tenía que preocuparse por no tener comida. Al ver esto, Jessie y Evan fueron al arroyo a lavarse. Sabían que era peligroso, por lo que no se atrevieron a quedarse más tiempo. Después de un lavado sencillo, planeaban regresar por el mismo camino. El repentino sonido de disparos sobresaltó a los dos. Se oyeron dos disparos más. Jessie y Evan se acercaron a comprobarlo con miedo. Oye, ya terminaron de lavarse las dos, bellezas. Roca giró la Golden Desert Eagle y luego la guardó, luego se giró para mirar a los dos. Sí, esos asesinos. Cuando Jessie y Evan vieron a los tres feos monstruos muertos en el suelo, sintieron un poco de frío. No se dieron cuenta de que la gente de la montaña se acercaba. Si no fuera por Roca, habrían sido emboscados y asesinados. Por un momento, ambos estuvieron un poco asustados. Vamos, he preparado la cena. Al ver a las dos personas asustadas, Roca se encogió de hombros. De regreso a la estación de señales. Oh Dios mío, ¿dónde conseguiste esto? Jessie miró la parrilla frente a él y el filete a medio, cocinar chisporroteando con aceite lleno de fragancia, y no podía creer lo que veía. Evan a su lado incluso empezó a babear. No habían comido durante un día, así que ¿cómo podrían resistir la tentación de tal fragancia? Si Roca no hubiera hablado todavía, probablemente estarían ansiosos por agarrarlo con las manos y comérselo. Toma, cómelo, de nada. Roca no explicó nada. Después de entregar los cubiertos a las dos personas, cogió un trozo de filete y empezó a comerlo. Aunque era la primera vez que asábamos un bistec, sabía bastante bien. No hay nada más satisfactorio que comer un filete en plena naturaleza. Después de escuchar esto, Jessie y Evan no se preocuparon en absoluto por ser educados e inmediatamente comenzaron a comer con ganas. Después de cenar, Jessie y Evan se quedaron dormidos debido al shock y el cansancio del día. Roca pensó que lo más probable es que los montañeses volvieran a atacar por la noche, por lo que no durmió. Pero no vio a ningún montañés hasta el amanecer. Esto lo dejó un poco decepcionado. Afortunadamente, después de subir a la cima de la estación de señales, hizo un nuevo descubrimiento. Vamos, encontré un pueblo de gente de montaña, debería haber gente de montaña allí. Roca dijo mientras recogía sus cosas y se preparaba para partir. Aunque Jessie y Evan estaban un poco cansados, apretaron los dientes y lo siguieron. Al poco tiempo, Roca encontró el pueblo que vio desde la estación de señales. Desde allí, efectivamente, había muchos montañeses deformes en el pueblo. Incluso podía oír algunos gritos en sus oídos. Pero era diferente a los gritos habituales. Debería ser una mujer de la montaña dando a luz. ¿Sabes usar un arma? Roca no se apresuró a entrar al pueblo, sino que se giró para mirar a Jessie y a los demás y preguntó. Un poco. Jessie asintió. Ella también había usado un arma antes. Bueno. Roca les dio a los dos una pequeña pistola. Puede que no pueda cuidar de ustedes más tarde. Deberían protegerse. Comprendido. Jessie también comprendió esta verdad. Como querían vengarse de los habitantes de la montaña, tenían que confiar en sí mismos. Nadie estaba obligado a protegerlos todo el tiempo. Al ver esto, Roca no perdió el tiempo en palabras y entró inmediatamente en el pueblo con una postura brillante. Este pueblo no parece muy grande y probablemente hay menos de diez familias. Es decir, en este pueblo viven por lo menos entre veinte y treinta montañeses. Por supuesto que sí. Tan pronto como entró en el pueblo, fue descubierto por la gente de la montaña. Ah. Un joven montañero lo vio como si estuviera viendo una comida deliciosa y, emocionado, corrió hacia él con un hacha. Pero el momento siguiente. Estallido. Se escuchó un disparo y el montañero que se precipitó recibió un disparo en la frente y cayó al suelo. Otros montañeros que estaban no muy lejos vieron esto y gritaron enojados, luego tomaron sus armas para atacar. Roca miró y descubrió que en poco tiempo habían aparecido en el pueblo más de diez montañeros. No esperaba que hubiera tanta gente en esta tribu deformada. Sin pensarlo demasiado, Roca estrechó sus manos y dos águilas doradas del desierto aparecieron en sus manos, y luego disparó de izquierda a derecha. Bang bang. Los disparos continuaron y un montañestras otro cayó al suelo. De hecho, aunque estos montañeros tienen discapacidades intelectuales debido a sus deformidades, son muy fuertes y su capacidad de recuperación no es como la de la gente común. Las lesiones comunes son algo común para ellos, pero no pueden soportar los disparos a la cabeza de Roca. No debe subestimarse el poder del Golden Desert Eagle. Además, la distancia es muy corta. Una distancia de más de diez o veinte metros está exactamente dentro del alcance máximo del Golden Desert Eagle. En cuanto a los arcos y escopetas de los montañeses, Roca los esquivó fácilmente. ¡Qué genial! Jess y Iván se sintieron un poco emocionados al ver esta escena, por lo que también se unieron con valentía. Aunque sus habilidades de tiro son muy pobres. Pero si tienen suerte, pueden matar a un hombre de la montaña. Bajo el disparo continuo de las tres personas. En un instante, más de veinte montañeses fueron eliminados. En la casa solo quedaban algunos montañeses más inteligentes que los demás y que se escondían. Roca no perdió palabras y acudió inmediatamente a la habitación donde lloraba el bebé. Como se esperaba. Justo en ese momento, una mujer montañera estaba dando a luz a un bebé. Pero ahora la montañera parecía estar muerta. Solo dos montañeros varones sostenían a un bebé monstruoso y gritaban alegremente. En ese momento, los dos montañeros también enviaron su llegada no invitada. Uno de los montañeses cogió inmediatamente el hacha que tenía a su lado y corrió emocionado. Pero el momento siguiente. Estallido. Roca levantó la mano y disparó a las dos personas dos veces, luego se acercó al bebé monstruoso y lo miró con curiosidad. Es tan feo. Estallido. Bueno, ahora la comisión está completa. Roca se giró y salió de la habitación. Ya se ha ocupado de todos los habitantes de la montaña del pueblo y ahora por fin puede regresar. En cuanto así hay otros habitantes de las montañas en esta vasta jungla, eso no es un problema que deba considerar. Al fin y al cabo, la comisión es de solo 100 mil dólares estadounidenses. Matar a tantos montañeses es suficiente para lograr el objetivo. Acabo de salir de casa. Jess y Iván salieron de otra casa, ambos estaban nuevamente cubiertos de sangre, obviamente después de una feroz pelea. Maté a 3. Jessy sonrió brillantemente. Maté a 4. Iván mató a más personas, pero ella también pagó un precio. Recibió un corte en el brazo y su ropa quedó empapada de sangre. Afortunadamente, la herida quedó cubierta temporalmente con ropa. De lo contrario, no podría aguantar mucho tiempo y se desangraría hasta morir. E incluso si eso ocurriera, era necesario tratarla lo antes posible. Vámonos, vámonos de aquí. ¿Dejarlo así? Jessy se quedó atónito, como si no esperara que dijera eso. ¿De verdad quieres quedarte aquí y morir? Roca arqueó las cejas y la miró extrañado. No, no lo es. Jessy agitó su mano rápidamente, solo pensó que la misión de Roca aún no había terminado. Vamos, ya hemos matado suficientes montañeses esta vez, suficientes para completar la tarea. Roca dijo y caminó al frente. Al ver esto, Jessy rápidamente ayudó a Iván a seguirlo. Después de salir de la jungla, Roca envió a los dos a un hospital cercano y luego fue a la comisaría a entregar la comisión. Cuando Roca llegó a la comisaría con un coche lleno de cabezas humanas, incluso la policía quedó en shock. Pensaron que era algún asesino pervertido. Pero después de descubrir que esas cabezas eran muy feas, se dieron cuenta de ello. Estas eran las cabezas de la gente de la montaña que odiaban. Señor Roca, estamos muy satisfechos con su eficiencia. Le ingresaré la comisión en su cuenta tal como le prometí. El sheriff también es una persona sencilla. Le deseo una feliz cooperación la próxima vez. Los productos que recibí esta vez fueron realmente buenos. Me tomó solo dos días ganar 100.000 dólares estadounidenses. Si podemos colaborar en el futuro, Roca también está muy dispuesta. Después de salir de la comisaría, Ding. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión de Adli Benduno. Se están distribuyendo las recompensas. Felicitaciones al anfitrión por alcanzar el nivel 1 y el nivel 2 de ella. Flame. ¿Se ha mejorado la llama del infierno? No está mal. Un grupo de llamas del infierno apareció en la mano de Roca, y pudo sentir claramente que la llama del infierno era más poderosa. Inmediatamente recogió todas las llamas con satisfacción y condujo de regreso. Cuando regresó a la empresa. 18 jefe, la comisión ha sido depositada en la cuenta de la empresa. Allison parecía muy emocionada. Después de todo, esta era su primera misión desde que empezó a trabajar, y estaba sorprendida de ganar tanto dinero en solo dos días. Pero también sabía lo difícil que era ganar ese dinero. Al fin y al cabo, esos asesinos son más poderosos que los demás. ¿No has visto que ni siquiera la comisaría puede hacer nada al respecto? Ja 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 ja, jefe, por favor, come bien. Vamos. Roca hizo un gesto con la mano y llevó a Allison a cenar a un restaurante de lujo. Justo después de realizar el pedido, María y Tina dijeron que vendrían juntas. Así que las tres mujeres montaron un espectáculo. Le estaba dando dolor de cabeza. ¿No dirían que no estaban satisfechos y se acostarían con ellos? Así que al día siguiente, las tres mujeres continuaron con sus asuntos de manera amistosa. Hola, soy Jesse. Justo cuando Roca estaba tomándote tranquilamente en la oficina, Jesse llamó de repente. Todavía estaba muy interesado en Jesse. Pero se fue después de tratar con el hombre de la montaña la última vez. Después de todo, Jesse estaba en el hospital para recibir tratamiento. No había posibilidad de hacer nada. Allison, en la oficina de al lado, puso los ojos en blanco cuando lo vio charlando alegremente. Con solo escuchar la voz femenina en el teléfono, supo lo que estaba pasando. Después de pensarlo, lo ignoró y fue al sitio web de la agencia de exorcistas de mantenimiento. Cuando se completó la comisión de la policía local en Virginia Occidental, la policía local también dejó un buen comentario en el sitio web. Esto también hizo que el área de comentarios del sitio web fuera cada vez más animada. En este momento, Allison estaba mirando los comentarios cuando llegó un mensaje privado. Ella abrió el mensaje privado y sus ojos se iluminaron inmediatamente. Jefe, ha llegado la comisión. Allison interrumpió a la que seguía escribiendo en voz alta. Roca llamó al teléfono y mostró una sonrisa vengativa. Roca sonrió impotente y luego colgó la llamada con Jesse. ¿Otro encargo tan pronto? Sí, Allison asintió y sonrió. Fue un encargo del Sheriff Black en un pequeño pueblo llamado Milsey en la región occidental. ¿Cuál es la comisión? No, pero dejé un número de teléfono. ¿Quieres llamar a la otra persona? Roca asintió. No, márcalo. Allison llamó inmediatamente a la otra parte después de escuchar esto. La llamada se conectó rápidamente. ¿Hola? Al otro lado del teléfono había un chico apurado y parecía que estaba haciendo ejercicio intenso. Roca tomó el teléfono. Hola, aquí la agencia exorcista. ¿Es usted el jefe Black? Recibimos su encargo, pero ¿cuál es el contenido del encargo? ¿Realmente puedes lidiar con esos monstruos? La voz del jefe negro estaba muy emocionada. Por favor, dime qué clase de monstruo es. Al oír la palabra monstruo, Roca se interesó inmediatamente. Para leer novelas apasionantes, visita Fallow o Novel Network. Ya no le importan las comisiones ordinarias. Sería mejor si fuera un monstruo muy especial, para que su dispositivo de contención de monstruos pudiera ser útil. Es Grant. No sabemos qué pasó. Grant se convirtió en un monstruo. Se comió a todos los animales muertos de la ciudad. Ahora tiene a la gente del pueblo en la mira. Oh, Dios mío. Todos los que fueron llevados a la boca por los insectos están controlados. ¿Grant? ¿Un parásito? Roca se tocó la barbilla y pensó. Esta situación le sonaba familiar, pero no pudo recordarla por un tiempo. Ding. El sistema ha actualizado la tarea Tearingman. Por favor, solucionen el error de la reina alienígena. Entonces es esto. De pronto, Roca se dio cuenta de que por fin recordaba que era ese bicho parásito. Era un monstruo alienígena. Cada vez que van a un planeta, parasitarán a las criaturas de ese planeta para devorarlas y reproducirlas. Hasta que todas las criaturas del planeta sean devoradas, irán al espacio exterior y continuarán buscando el próximo planeta con vida. Repita este proceso. Y Grant fue el que fue parasitado. Todos esos bichos son larvas de bichos alienígenas. Una vez parasitados, se convertirán en monstruos y serán controlados por bichos alienígenas. Roca quedó impactado. No esperaba que esta vez se tratara de un encargo que podía destruir el mundo entero. Si el bicho alienígena realmente crece, es posible que ni siquiera él pueda resolverlo. Incluso si se utiliza una bomba nuclear. Sheriff Black, no se preocupe. Acepto esta comisión. En cuanto a la comisión. La comisión no importa. Mientras puedas ayudar a resolver el problema del monstruo, está bien. Está bien, me voy ahora mismo. Roca no tardó en prepararse y se dispuso a marcharse inmediatamente después de colgar el teléfono. ¿Qué clase de monstruo es? Alisson todavía no entendía muy bien, solo sabía que el objetivo era un monstruo. Esto la preocupó un poco. No te preocupes, está bien. Roca 263 le dio un beso profundo y luego se fue. La ciudad de Wilsey está en el noroeste de Estados Unidos, y la distancia realmente no es corta. Cuando llegó ya era de noche. La ciudad de Wilsey está en esta dirección. Mirando la señal de tráfico, Roca condujo con decisión hacia el tramo urbano. Oye. Justo cuando se acercaba al pueblo, un hombre saltó de repente de entre los arbustos y agitó sus grandes manos. Crujiente. Roca detuvo el coche y abrió la ventanilla para mirar a la gente que estaba al borde de la carretera. ¿Qué queréis? Soy el Sheriff Black y no puedo entrar a la ciudad ahora. ¿Sheriff Negro? Al escuchar este nombre, Roca se sorprendió un poco, e inmediatamente se bajó del auto y sonrió. ¿Qué casualidad, Sheriff Black? Soy la persona a cargo de su anterior comisión en la oficina de exorcismo. ¿Lo envía a la oficina de exorcismo? He oído de otros colegas que la gente de la oficina de exorcismo es muy ruidosa, pero ahora parece una broma, señor, le aconsejo que regrese rápidamente. Después de presentarse, el Sheriff Black inmediatamente cambió su actitud e incluso se enojó un poco. Al fin y al cabo, solo acudió a la oficina de exorcismo después de escuchar las opiniones de algunos colegas. Pero no esperaba que solo hubiera un joven. ¿Qué puede hacer un joven? No es tan bueno como un viejo policía con una pistola. ¿No es esto una broma? Roca sonrió sin poder hacer nada. Sabía también que su apariencia y sus manos vacías no resultaban nada convincentes. Entonces fue a la parte trasera del coche y abrió el maletero. Sheriff Black, desde que acepté esta misión, naturalmente me siento confiado. No voy a bromear con mi vida. El Sheriff Black quiso regañarlo cuando escuchó esto, pero abrió mucho los ojos cuando vio las armas, granadas y lanzacohetes RPG en el maletero del auto. Esto, 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 ¿está bien ahora? Roca sonrió con los brazos cruzados sobre el pecho. No sé si podremos matar al monstruo. Hemos tenido varios grupos de personas completamente armadas que entraron, pero nunca más volvieron a salir. El Sheriff Black frunció el ceño. ¿Cuántos grupos de personas dijiste que entraron? Roca se quedó atónito por un momento y luego se dio cuenta de que la trama parecía haber cambiado. Y llegó demasiado tarde. En esta situación, es posible que Grant, parasitado, no muera a causa del tanque de gasolina, pero podrá controlar completamente la ciudad. Y hay varias oleadas de personas que tomaron la iniciativa de entrar a ofrecer calor. No me atrevo a imaginar hasta qué punto se ha desarrollado ahora el bicho alienígena. Sí, todos fueron transferidos desde estaciones de policía cercanas, pero hay. El Sheriff Black suspiró impotente. Había visto a esos monstruos, pero cualquiera que fuera parasitado no se convertiría ni en humano ni en fantasma. Y se convertiría en el nutriente de crecimiento de la fuente del monstruo. Hasta ahora no hay noticias de las personas que entraron y el final se puede imaginar. Tengo una idea general de la situación. Es muy problemática. Quédate aquí. Yo entraré solo. Aún no se sabe hasta qué punto ha crecido el monstruo, es decir, el hombre desgarrador Grant. Incluso él debe tener cuidado. Debes saber que en la película, Grant, que aún no ha crecido, puede partir a una persona por la mitad con un látigo. Y la persona que está siendo picada todavía tiene un estado de conciencia corto. Se puede observar que la velocidad de su látigo al balancearse es incluso más rápida que la velocidad del sonido. Sin mencionar a Grant, que se ha convertido en una enorme montaña de carne. Su fuerza definitivamente no es tan débil como cuando fue asesinado por un tanque de gasolina al final de la película. Eso es muy gracioso. Debes saber que los tentáculos de Grant pueden atacar a la velocidad del sonido, y la gente común morirá si no puede reaccionar a tiempo. ¿Cómo pudo ser asesinado por un tanque de gasolina cuando estaba tan cerca de él? Si realmente fuera tan débil, no sería un insecto alienígena que destruyó el planeta. Entonces deberías tener cuidado. En realidad, el Sheriff Black no tenía muchas esperanzas en Roca. No importaba lo avanzada que fuera el arma, después de todo, solo era una persona. Y la gente del pueblo y los policías que entraron se han convertido en monstruos. Comprendido. Roca asintió y luego condujo hacia el pueblo. Sin embargo, antes de haber caminado mucho, vieron a varias personas en el camino. Caminaban con pasos torcidos y parecían zombies. Se ha extendido aquí. Roca no pudo evitar fruncir el ceño. Este lugar debería estar a un kilómetro del pueblo. Y esas personas infectadas se han propagado aquí. Se puede observar que los insectos alienígenas han crecido hasta un punto que no se puede subestimar. Y por los uniformes policiales que llevan estas personas infectadas, no es difícil ver que son el equipo policial que entra en la ciudad. Parece que fueron aniquilados antes de poder caminar mucho. Esta situación parece ser mucho peor de lo que imaginaba. Bang bang bang. Roca conducía con una mano y con la otra sacaba la Golden Desert Eagle para limpiar a las personas infectadas en la carretera. Cada vez que a una persona le disparaban en la cabeza, un insecto parecido a una locha aparecía en su cabeza. Pero estos insectos también fueron destruidos por las balas al mismo tiempo. La cabeza es donde estos bichos parasitan, y pueden ser eliminados haciéndola explotar. De lo contrario, estos insectos podrían parasitar a otras personas. Se puede imaginar que si los insectos alienígenas no están muertos, no pasará mucho tiempo antes de que todo Nueva York esté parasitado por insectos, e incluso el mundo entero. Esto es muy aterrador. Sin pensarlo mucho, Roca abandonó la conducción tras entrar en el pueblo. Porque evidentemente aquí hay cada vez más gente parasitada. Quizás a causa de los disparos, la gente parasitada seguía llegando desde todas direcciones. Bang bang. La Golden Desert Eagle de Roca estaba demasiado ocupada, por lo que no tuvo más remedio que sacar la ametralladora Garling. Para leer las novelas más emocionantes, visita Fallow Novel Network. Dadala. Con la aterradora potencia de fuego de la ametralladora Garling, que alcanza los 5000 disparos por minuto, los parásitos que se encuentren frente a ellos serán derribados casi instantáneamente. Justo en ese momento, una mujer gorda y con una gran barriga se acercó lentamente desde la esquina. Roca inconscientemente barrió la boca del camión de la ametralladora Garling. Pero al segundo siguiente se arrepintió. El cuerpo de la mujer explotó de repente y una gran cantidad de parásitos se precipitaron hacia él como una marea. Roca se estremeció y saltó con fuerza sobre sus pies. Esquivó a los insectos como si fueran una marea y luego cayó sobre el tejado que estaba a su lado. ¡Qué asco! Roca casi vomitó, este insecto era realmente asqueroso. Era aún más repugnante pensar que estos bichos entrarían en la boca de la gente. Afortunadamente compré un lanzallamas. Roca guardó la ametralladora Garling, luego sacó el lanzallamas y quemó a los insectos de abajo con alta temperatura. Crujido. Los insectos quemados por la alta temperatura explotarán directamente, produciendo un sonido nítido. Suena bastante relajante. Pero no tiene tiempo que perder aquí. Estos parásitos no se pueden matar. Debemos encontrar los bichos alienígenas y matarlos. Debería estar allí. Roca miró hacia el centro del pueblo. Allí los parásitos eran obviamente más densos, lo que también significaba que los bichos alienígenas estaban en esa dirección. Así que corrió hacia el centro de la ciudad en un instante. Era muy rápido, alcanzando la velocidad del sonido. Detrás de él se escuchó un estruendo sónico, como un viento fuerte que barría las hojas caídas. Y los insectos alienígenas parecieron haber descubierto su llegada, y una gran cantidad de parásitos se precipitaron hacia él. En un instante, estuvo rodeado de cientos de parásitos. Roca frunció el ceño. Tenía que lidiar con esos parásitos. No sabía qué peligros le aguardaban. Pensando en esto, miró a los parásitos frente a él y luego sus ojos se pusieron rojos. Al segundo siguiente, una luz abrasadora salió disparada de sus ojos, Kian Zhao. Visión de calor. Esta fue la primera vez que Roca utilizó este superpoder después de adquirirlo. Todo lo que atravesaba el rayo de alta temperatura se derretía. Luego hizo una rotación de 360 grados. La luz roja atravesó la oscuridad y los cuerpos de los parásitos circundantes fueron cortados instantáneamente. Las extremidades y los brazos rotos cubrían el suelo y la sangre se acumulaba en un hilo que emitía un olor a cre. Esta también fue la primera vez que Roca mató a tantas personas a la vez. Aunque todos eran parásitos, se sintió un poco incómodo. Pero ahora ya no le importaba tanto. Porque ya había visto el cuerpo del monstruo alienígena. No, habría que decir que son los tentáculos del monstruo alienígena. En las casas del centro del pueblo, una gran cantidad de tentáculos perforaron las puertas y ventanas, y continuaron extendiéndose hacia Roca. El suelo se convertía en barrancos por donde pasaban los tentáculos. Esto demuestra lo aterradores que son estos tentáculos. Incluso se puede oír débilmente el sonido de un boom sónico. Este chico ha crecido muchísimo. Roca miró con cierta sorpresa los tentáculos que cubrían el cielo. ¿Los tentáculos son tan grandes? ¿Qué tan grande debería ser el cuerpo? Podría ser que toda la casa esté llena de cuerpos de insectos alienígenas. En un instante, los tentáculos que cubrían el cielo ya estaban frente a él. Los ojos de Roca se pusieron rojos y al segundo siguiente, la visión térmica se convirtió en un láser y salió disparada. Todos los tentáculos fueron cortados por donde pasaban. Rugido. El insecto alienígena pareció sentir dolor cuando le cortaron los tentáculos y emitió un rugido penetrante. Los oídos de Roca eran tan sensibles que había determinado la ubicación aproximada del cuerpo del insecto alienígena dentro y fuera de la casa a través de este rugido. Al segundo siguiente, la visión térmica se convirtió en dos luces rojas y volvió a dispararse hacia la casa. Rugido. Este ataque causó directamente que el monstruo alienígena sufriera graves daños y el rugido se volvió cada vez más doloroso. Sin embargo, este ataque no pareció alcanzar el cuerpo principal. De lo contrario, el monstruo debería haber estado muerto. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en ello, el cuerpo principal del monstruo alienígena se estaba hinchando y una gran cantidad de parásitos eran constantemente arrastrados por sus tentáculos y se fusionaban con su cuerpo. La casa entera no podía acomodar su cuerpo principal y una gran cantidad de tumores sobresalían por las puertas y ventanas. Entonces toda la casa quedó hecha pedazos. El cuerpo principal del monstruo alienígena también quedó expuesto directamente. Era una montaña de carne de 5 o 6 metros de altura, con una gran cantidad de tentáculos que se extendían desde todas las direcciones, lo que parecía extremadamente repugnante. En medio de la montaña de carne había un rostro humano tan feo que era casi irreconocible. Ese debía ser Grant, el parasitado. Lo que hizo que Roca se sintiera un poco extraño fue que al lado de Grant, en realidad había una belleza rubia envuelta en un tumor. Parecía que todavía mantenía su forma humana y no había sido fusionada con el monstruo alienígena. ¿Podría ser Estella, la esposa de Grant? Roca recordó que Grant, el rico empresario calvo, tenía una esposa muy joven y hermosa llamada Estella. La actriz era Elizabeth Banks, una muy buena belleza rubia. La aparición no fue menor a la de Daddario. Era una lástima que ya estuviera casada. Parecía que Grant, que estaba parasitado por el monstruo alienígena, aún conservaba un rastro de conciencia. Así que no atacó a Estella. Por supuesto, ahora no era el momento de pensar en estas cosas. En tan solo un suspiro, una gran cantidad de tentáculos se agitaron nuevamente. El cuerpo de Roca siguió retrocediendo y, al mismo tiempo, volvió a disparar visión térmica, cortando una gran cantidad de tentáculos. Sin embargo, los otros tentáculos de este monstruo absorben continuamente los cadáveres cercanos como nutrientes, por lo que incluso si se corta un tentáculo, puede recuperarse rápidamente. Esto no funcionará. Roca lo pensó y sacó el PRG del espacio del sistema, apuntando al cuerpo del insecto alienígena y lo disparó. El insecto alienígena pareció sentir la amenaza y de hecho bloqueó una gran cantidad de tentáculos a su alrededor. AUGE El cohete explotó y una gran cantidad de tentáculos volaron en pedazos. La carne y la sangre caían como lluvia. Oye, ¿a dónde estás mirando? El repentino sonido atrajo la atención del insecto alienígena. Cuando miró hacia arriba, vio que Roca había aparecido sobre su cabeza sin saber cuándo. De hecho, el RPG de ahora no fue sólo una finta, fue su verdadero movimiento asesino. Al momento siguiente, la vista abrasadora lo atravesó instantáneamente. Al mismo tiempo, las llamas del infierno cayeron sobre el insecto alienígena y continuaron propagándose. Pero en un abrir y cerrar de ojos, toda su cabeza quedó envuelta. Al ver que Estella, que estaba envuelta en el tumor, en realidad se cayó, Roca brilló y la sacó. Hay que decir que es digna de ser Isabel. Su figura y su rostro son simplemente asombrosos y parece una esposa. Buscar. Vi que la enorme montaña de carne de los bichos alienígenas ardía constantemente en el fuego del infierno. Para leer las emocionantes novelas, visita Fallow o Novel Network. No tardará mucho en apagarse. Roca estaba muy contento de tener el fuego del infierno en su mano, de lo contrario sería un poco problemático lidiar por completo con los bichos alienígenas. Después de todo, incluso si fueron destruidos por el tanque de gasolina en la película, no murieron completamente. Una vez que los insectos alienígenas se escondieron y se desarrollaron, sería realmente difícil lidiar con ellos. Afortunadamente todo salió bien. HMM. Justo en ese momento, la belleza rubia Estella en sus brazos se despertó lentamente. ¿Tú eres? BIEP. Estella todavía estaba confundida en su aturdimiento, y cuando abrió los ojos, vio al apuesto chico de cabello negro frente a ella. Para ser honesto, nunca había visto a un hombre tan guapo antes. Él es mucho más guapo que su marido calvo. Aunque ella y su marido siempre han tenido una muy buena relación, nunca esperó que sucediera algo así. Pensando en esto, Estella reaccionó inmediatamente. ¿Dónde está esto? Mi nombre es Roca y estoy aquí para ocuparme de las criaturas alienígenas. En cuanto a ti, te rescaté del monstruo de la montaña de carne. Roca explicó brevemente la situación. Después de escuchar sobre el monstruo alienígena, Estella pareció recordar algo e inmediatamente miró la montaña de carne que todavía estaba ardiendo. Al poco tiempo, bajo el ardor del fuego del infierno, la montaña de carne originalmente enorme ahora solo quedaba la mitad. Conceder. Al ver esto, Estella no pudo evitar gritar de dolor, pero Gran ya no podía escuchar su voz. ¿El tipo parasitado por la criatura alienígena es pariente tuyo? Roca preguntó a sabiendas. Mi nombre es Estella y Grant es mi marido. Estella ya estaba llorando mientras hablaba. Eso es realmente lamentable. Roca solo pudo suspirar. Una familia fue destruida y se agregó una hermosa esposa. Pero si esta criatura alienígena puede entrar en la tierra, ¿qué pasa con otras criaturas alienígenas? Por ejemplo el extraterrestre y el guerrero de hierro. Parece que no puede conformarse con esto, tiene que hacerse más fuerte. Ding. Felicitaciones al anfitrión por completar la tarea de destrozar personas, se están entregando recompensas. Felicitaciones al anfitrión por obtener el nivel de vuelo 1 y todas las habilidades se han mejorado en un nivel. En un instante, Roca solo sintió que su propia fuerza se disparaba locamente, ya fuera física, fuerza o velocidad, todo mejorado enormemente. Esta recompensa es buena, todas las habilidades están realmente mejoradas. Roca quedó muy sorprendido. Eso es realmente lo que dijo. Con su fuerza actual, si se enfrenta al insecto alienígena nuevamente, definitivamente podrá derrotarlo fácilmente. Después de todo, la capacidad de volar por sí sola puede hacerlo invencible. Miró su panel de atributos actual con cierta curiosidad. Presentador. Roca. Número de tareas completadas. 11. Artículos usados. Suero del supersoldado perfecto. Objetos propios. Dispositivo de contención de monstruos 100. Superpoderes. Superregeneración NVL-2, Supervelocidad NVL-3, Superaudición NVL-2, Cuerpo de acero NVL-3, Visión térmica NVL-2, Llama del infierno NVL-2, Superfuerza NVL-2, Vuelo NVL-2. Mirando sus magníficos atributos en el panel, Roca sonrió y dijo que realmente no perdió nada. Los muertos no pueden resucitar, No estés demasiado triste, Creo que tu marido no quiere que seas infeliz en el futuro. Se acercó a Estella, Le dio una palmadita en el hombro y la consoló suavemente. Estella estaba aún más triste después de escuchar esto, E incluso su cuerpo estaba un poco tembloroso. Roca se apresuró a extender su mano para ayudarla. Pero esta ayuda parecía tocar el lugar equivocado. Este trasero. Estella, que estaba triste, No se dio cuenta de esto en absoluto. Estaba inmersa en la tristeza de perder a su marido. Al poco tiempo, Toda la casa y la enorme montaña de carne del insecto alienígena Quedaron reducidas a cenizas. Sin embargo, Roca seguía preocupado. Tenía que asegurarse de que el monstruo alienígena No tuviera clones ni larvas con vida. De lo contrario, Será problemático cuando esta cosa crezca. Por supuesto que sí. Después de buscar durante un tiempo, Encontró las larvas parásitas Dejadas por criaturas alienígenas en un sótano cubierto de escombros. Este tipo tiene un aspecto diferente al de otros parásitos. Está envuelto en una cáscara de huevo. ¿No es este el estado de este insecto alienígena Cuando llegó por primera vez a la Tierra? Esta cáscara de huevo no teme a la fricción incluso en la atmósfera, Por lo que no es de extrañar que pueda evitar la quema de las llamas. Es una lástima que todavía esté demasiado tierno. Oye el dispositivo de contención de monstruos Que he preparado durante mucho tiempo finalmente es útil. Como la tarea del sistema se ha completado, No planea matar a la larva que tiene frente a él. En lugar de eso, Planea colocarlo en el dispositivo de contención de monstruos Como una colección. De todos modos, Una vez que ingresas al dispositivo de contención de monstruos, No puedes salir de nuevo. Hazlo cuando lo pienses. Roca sacó del espacio del sistema el dispositivo de contención de monstruos. El dispositivo parecía un cubo, Con paredes de vidrio a cada lado, Que podía monitorear el interior en todo momento. Al mismo tiempo, El dispositivo de contención de monstruos puede ser grande o pequeño. Es muy cómodo de llevar. Apuntó el puerto de almacenamiento del dispositivo de contención de monstruos A la larva alienígena, Y esta fue succionada al segundo siguiente. Muy bien. Roca tomó el dispositivo de contención del monstruo del tamaño de una cabeza, Y miró la larva que estaba dentro con interés. Parecía que debido a la grave lesión, La larva entró en un estado latente. No saldrá hasta la próxima vez que se despierte. Después de hacer todo esto, Roca se dio la vuelta y se acercó a Estella. Ya era de madrugada. Se puede ver que toda la ciudad está en un estado ruinoso, Lo cual es realmente triste. Roca se acercó a Estella, Que estaba allí inmóvil, Y le susurró. Vámonos, Estella. Este pueblo ya no es habitable. Váyase de aquí y comience una nueva vida. Pero Estella no dijo nada. Se puede ver que la muerte de Grant fue un gran golpe para ella. Además, la casa que una vez estuvo llena de recuerdos también ha desaparecido. Ahora incluso puede tener pensamientos de suicidarse. No hay otra manera, Roca solo puede recogerla a la fuerza como princesa y luego salir del pueblo. Ahora no queda ninguna persona viva en el pueblo. Y como los bichos alienígenas murieron, Los que fueron parasitados también murieron. Se puede decir que toda la ciudad ya es una ciudad muerta. Sin mencionar la plaga, Es simplemente inhabitable. Si la dejan aquí probablemente morirá pronto. Así que es mejor para él estar cansado. Llegamos a la entrada del pueblo. Roca colocó a Estella en el asiento del pasajero y se alejó. Al poco tiempo. ¿Estás, estás bien? El Sheriff Black se sintió aún más avergonzado en ese momento, Pero afortunadamente no había nada grave. Al ver que se acercaba un coche, Rápidamente bloqueó el medio de la carretera. Grieta. Roca detuvo el coche y se bajó, Y dijo sorprendido. Sheriff Black, ¿Por qué está tan avergonzado? O no lo digas, Esos monstruos se han extendido aquí, Y casi me perforan el cerebro esos insectos. El Sheriff Black se estremeció al recordar lo que acababa de experimentar. En especial, tenía un poco de sangre en la boca. Para leer las emocionantes novelas, visita Fallow o Novel Network. Obviamente lo dejaron los parásitos. Si no hubiera reaccionado a tiempo, habría sido parasitado por esos bichos. Afortunadamente, esos bichos murieron inexplicablemente más tarde, De lo contrario no podría resistir la gran cantidad de parásitos y bichos. Por cierto, ¿Cómo está la situación dentro? ¿Tú, en verdad saliste? En ese momento, el Sheriff Black reaccionó de repente. Ya sabe, muchos agentes de policía completamente armados fueron allí y nunca regresaron. Y este joven Roca efectivamente volvió. ¿Será que estaba parasitado? Pensando en esto, inmediatamente se puso alerta. Roca negó con la cabeza con una sonrisa. No te preocupes, ya he eliminado el bicho alienígena que había dentro. ¿Qué? El Sheriff Black abrió los ojos con incredulidad. Si el Sheriff Black no lo cree, puedo llevarte para que lo veas. Roca se encogió de hombros impotente. ¿Es cierto? El Sheriff Black todavía no podía creer que el monstruo pudiera ser resuelto por un joven. Sheriff Black, suba al auto. Tengo que llevarlo al pueblo para que eche un vistazo. Por cierto, no olvide la comisión. Ya sabe, me costó mucho esfuerzo resolver el monstruo. Roca subió al coche y dio la vuelta. El Sheriff Black dudó un momento y decidió ir al pueblo a ver qué estaba pasando. De lo contrario, no creería que el monstruo había sido descifrado. Pero antes de subir al coche, miró con cierta sorpresa el interior del mismo punto mujer rubia. Estella, ¿aún estás viva? Como la hermosa esposa de Grant, un famoso y rico hombre de negocios de la ciudad, no sé cuántas personas la envidian. El Sheriff Black, naturalmente, la conocía. Lo que nunca esperó fue que realmente vio a Estella aquí. ¿Cómo es esto posible? ¿No murieron todos en el pueblo? Pero Estella no le respondió, solo estaba triste en silencio. Señor Roca, ¿qué sucede? El Sheriff Black solo podía mirar a Roca. La rescaté de la enorme montaña de carne de bichos alienígenas. En ese momento, no había sido parasitada. Roca simplemente contó toda la historia. Aunque era un poco increíble, la persona viva estaba justo frente a él, y el Sheriff Black no pudo evitar creerlo. Mientras hablaban, el coche había llegado al pueblo. Las huellas de la batalla anterior aún están vívidas. Y los cadáveres tirados por toda la calle muestran el peligro que hay en la ciudad. Porque todos eran parásitos. Cuando vio la casa en el centro del pueblo que quedó reducida a ruinas, el Sheriff Black creyó completamente en las palabras de Roca. Es increíble. Vi a este monstruo desde lejos. Debería haber sido más grande cuando entraste. ¿Cómo lo enfrentaste? Los ojos del Sheriff Black estaban llenos de conmoción y admiración. Al mismo tiempo, tuvo mucha suerte de escuchar a sus colegas y fundar la oficina de exorcismo. De lo contrario, incluso si el ejército llegara, podría no ser capaz de lidiar con el monstruo. Pálido. Debes saber que tengo muchas armas de fuego pesadas, pero tuve suerte de deshacerme del bicho alienígena. Roca inventó una explicación casualmente. De hecho, si no fuera por él, me temo que el ejército habría sido derrotado aquí. O el ejército podría utilizar directamente bombardeos con misiles. Pero eso no necesariamente resolverá el problema alienígena. Una vez que se permita que el virus extraterrestre se desarrolle, será un desastre para todo el mundo. Está bien, ¿puedes confirmar que la comisión ya está completa? El Sheriff Black asintió repetidamente. Está terminado, el señor Roca hizo un gran trabajo. Y entonces, sobre el dinero de la comisión. No hay problema, le daré un precio satisfactorio, señor Roca. El Sheriff Black, naturalmente, no se atrevió a descuidar este aspecto y no necesitaba pagar por ello él mismo. Ahora que toda la gente del pueblo ha muerto, todavía no hay problema para conseguir algo de dinero. Bueno, te dejo esto a ti. Yo también me voy. Roca se estiró y dijo. Por cierto, ¿qué hay que hacer con la señorita Estella? Esta Estella es la esposa del rico empresario Grant. Es una lástima que su casa se haya quemado. Además, en esta ciudad ya no se puede vivir. No es fácil conseguir que ella se vaya a la ciudad vecina de lo contrario, señor Roca, ¿puede arreglarlo usted primero? El Sheriff Black se dio cuenta de que Roca estaba un poco interesado en Estella. Además, ¿quién no tiene ideas sobre mujeres hermosas? Además, la propiedad de Estella prácticamente ha desaparecido, por lo que no es fácil arreglarlo. Es mejor tirarlo a Roca. De todos modos, salvó a la persona. Esto no es bueno. Si la lleva de vuelta a casa habrá un gran revuelo, por lo que Roca también es un pequeño dolor de cabeza. El señor Roca salvó a la persona. Creo que usted puede arreglarlo. Grant también tiene algunos negocios en otras ciudades. Una vez que se resuelva este asunto, yo me encargaré de estos negocios. Entonces la señora Estella podrá volver. Está bien entonces. Al ver que el Sheriff Black había dicho esto, Roca solo pudo aceptar de mala gana. Después de despedirse del Sheriff Black, Roca expulsó a Estella de la ciudad. De camino a casa. Allison, María, Tina y otras también llamaron para preguntar sobre la situación. Naturalmente, Roca les dijo que la misión se había completado con éxito y también trajo de regreso a una belleza rubia. Aunque las mujeres se mostraron impotentes ante sus acciones, no dijeron mucho. Al fin y al cabo, sus cuerpos y sus mentes hacía tiempo que habían sido completamente conquistados por este hombre. Sin embargo, Roca no sería tan bestial como para aprovecharse de los demás. Aunque también quería probar mujeres casadas, no lo obligaría. Después de todo, ya tenía tantas mujeres que no le importaba solo una o dos. De vuelta a casa. Cariño, ¿es este el bicho alienígena que atrapaste esta vez? Varias chicas observaban un dispositivo de contención de monstruos en la sala de estar. Después de todo, se trataba de una criatura alienígena, por lo que sentían mucha curiosidad. Esta es la larva de un insecto alienígena. El propio insecto alienígena fue quemado hasta morir por mí. Roca explicó con una sonrisa mientras bebía vino tinto. Y no hay que subestimar a este bicho. Este tipo es una criatura alienígena que puede vagar por el universo. Cada vez que llega a un planeta, se alimenta de criaturas, y luego continúa devorando y reproduciéndose, y finalmente devora a todas las criaturas del planeta entero. ¿Qué? Esto da mucho miedo. Cuando las chicas escucharon que este insecto alienígena era tan poderoso, todas quedaron bastante sorprendidas. Nunca pensé que un insecto alienígena tan pequeño sería tan aterrador. ¿Qué pasaría si realmente creciera? Entonces querido, ¿por qué no quemas viva esta larva alienígena? María, que era de mente simple, pensó que sería mejor deshacerse de una criatura tan peligrosa lo antes posible. No te preocupes, querida, este bicho alienígena ha quedado encerrado en este dispositivo de contención de monstruos y nunca escapará. Los bichos alienígenas que no han crecido no deben temerse en absoluto. A Roca no le preocupaba en absoluto este problema. Sin su permiso, este bicho alienígena nunca escaparía. Para leer la violenta novela, visita Fallow Novel Network. Porque la fuerza de este monstruoso dispositivo de contención es tan fuerte que ni siquiera una bomba nuclear puede romperlo. Las chicas se sintieron aliviadas cuando lo oyeron. Entonces, querida, ¿cómo la vas a colocar? Tina señaló a Estella, que estaba aturdida a su lado con una sonrisa. No sé si fue porque el golpe que recibió fue muy fuerte, lo que provocó que no se recuperara hasta ahora. Toda la persona estaba tan aturdida que no hablaba. Si no fuera por la ayuda de Tina y los demás, me temo que todavía estaría sucia ahora. Pero después de bañarse y cambiarse de ropa, Estella estaba tan hermosa que estaba radiante. La sensación de una joven casada era completamente diferente a la de Tina y María. Uh, el marido de Estella ha fallecido, por desgracia, e incluso su casa ha sido destruida por los bichos alienígenas, por lo que tuvo que quedarse en casa durante un tiempo. Una vez que el sheriff Black termine de ocuparse de los asuntos de la ciudad, podrá regresar. Querido, ¿de verdad crees eso? Tina lo miró con una sonrisa. ¿Qué otra cosa? Roca se dio una palmada en el trasero en señal de insatisfacción. A esta chica le gusta provocarlo, pero siempre le pide clemencia. Es completamente inexperta y quiere jugar. Bueno. Al ver que no admitió que tenía malas intenciones, Tina y los demás no tuvieron otra opción. El tiempo pasó rápido. Tres días después. Jefe, el sheriff Black ha depositado la comisión en la cuenta de la empresa. ¿Eh? ¿Tan pronto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Roca se sorprendió un poco. No esperaba que el sheriff Black fuera tan rápido y transfiriera el dinero de inmediato. No sé quién dormía antes. Allison no pudo evitar poner los ojos en blanco. Bueno, ¿cuánto es la comisión? Roca tenía algo de curiosidad. No sabía cuánto dinero le daría Black en comisión. Ya sabes, esa misión no era común. Es imposible para la gente común completarlo. Jefe, es un millón de dólares estadounidenses. Allison se sorprendió cuando dijo ese número. Ah, ¿sí? Hay tantos en cuatro, tres. Hasta Roca se sorprendió un poco. No esperaba que el sheriff Black diera tanto dinero en concepto de comisión. Por supuesto, de hecho, este dinero todavía es pequeño comparado con la solución de los errores alienígenas. Después de todo, no todo el mundo puede resolver ese desastre. Pero él está satisfecho con el dinero de esa comisión. Jefe, esta comisión ha ganado mucho dinero. ¿Quiere comer algo delicioso después? Allison dijo y abrazó su cuello coquetamente. Comida deliciosa, por supuesto no hay problema. Roca dijo y la abrazó por la cintura y se volvió deshonesta. Había querido probar este trabajo de secretaria cuando había algo que hacer y cuando no había nada que hacer. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de lograrlo, de repente sonó el teléfono de la empresa. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!